Ahora comienza a lo Presidente Radio. Ahora comienza a lo Presidente Radio. Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. En 1783, ahí mandó Dios a Jesucristo otra vez. En 1783, ahí mandó Dios a Jesucristo otra vez. Hay otra vez, hay otra vez. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Alumnos excelentes de Andrés, Bello y Rodríguez, quienes lo educaron y sus ejemplos siguen. Alumnos excelentes de Andrés, que siguen. Alumnos excelentes de Andrés, que siguen. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Piensa, piensa en Venezuela, que Bolívar lo quiere de veras. Venezuela, 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 yo te quiero, mi país. Venezuela, 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 yo te quiero, mi país. Venezuela, 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 yo te quiero, mi país. Venezuela, Venezuela, yo te quiero, mi país. Ahí por la libertad, sin descansar un momento Fue en el monte sacro donde dio su juramento Ahí por la libertad, sin descansar un momento No descansó nada En toda la América él es el más grande Y no vendrá otro que se le ponga adelante En toda la América él es el más grande Y no vendrá otro que se le ponga adelante En toda la América él es el más grande Y no vendrá otro que se le ponga adelante En toda la América él es el más grande Y no vendrá otro que se le ponga adelante Y no vendrá otro que se le ponga adelante Ese aplauso, Caucaucuar, ha puesto a vibrar este espacio Caucaucuar, grupo afrobarroventeño del estado Miranda Estamos en el aire, aló presidente número 281 12 de abril Bueno, pura adrenalina caribe Es lo que hay aquí Adrenalina de la buena Adrenalina de mujeres Después del poder de Dios El pueblo Y dentro del pueblo El gran poder De las mujeres del pueblo Que luchan por la justicia Social, por la igualdad Un beso a todas Y este abrazo Que quisiera dárselo a cada una Vamos a sentarnos pues Agradeciendo Esa Esa introducción musical Caribeña Cuba Cuba, 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 Cuba Bueno Vaya este beso para Cuba Cuba, 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 Cuba Siempre Cuba A todas las mujeres del mundo Que se han venido a congregar aquí Esta semana De conmemoraciones en Venezuela Si A toda Venezuela Lo recordamos Se está ¿De dónde dicen allá? ¿De dónde dicen allá? ¿Ah? Y yo estoy con todas las mujeres Que luchan por la justicia Por la libertad y la igualdad Que vivan las mujeres Y que viva El decimocuarto congreso De la Federación Democrática Internacional de Mujeres La FEDIN Que por primera vez Debe saberlo el pueblo venezolano Por primera vez Un congreso mundial De la FEDIN En 61 años Se realiza Aquí En América Latina Un evento histórico Yo quiero agradecer A nombre del pueblo venezolano Todo Agradecer Ese gesto Esa decisión De ustedes Mujeres De más de 100 países Que han venido Esta semana A debatir En distintas mesas de trabajo En distintos escenarios A profundizar el debate Sobre la situación Del mundo de hoy Sobre los distintos temas Que nos aquejan Que nos angustian Muchas veces Y bueno Y en los que estamos comprometidos Para darle forma A ese otro mundo Distinto Y mejor Que no solo es posible Como decimos ahora Sino absolutamente Imprescindible Para salvar La vida De la especie humana Y que mejor De verdad No lo digo como un cumplido Siempre lo he dicho Quien Mejor Para salvar Para luchar Por la salvación De la vida Humana Que una mujer Una mujer Consciente En cualquier parte Del mundo Y lo que la mujer hace Desde siempre Es luchar por la vida Luchar por la vida Y vaya Que la vida es dura Con las mujeres Yo recuerdo A mi abuela A la que llevo Tien el alma A mi madre Anoche la vi un rato A mis hijas Fíjense Machista Yo era machista Yo era machista No Yo era machista Entonces Uno viene con esa cultura Llanera Ah El macho El machismo Y tal ¿No? Y entonces Cuando salió embarazada Mi primera esposa Ah Que sea macho Lo que sea varón Fue hembra Maravillosamente hembra Mi primera hija Y mi segunda hija Después vino el varón El tercero Y después vino la cuarta La rocinés Entonces todas ellas Uno aprendió Uno aprendió A través de la madre De la abuela De la esposa De la novia De la mujer De la hija A admirar A la mujer Y su lucha En un mundo injusto Terriblemente injusto Y sobre todo Injusto con la mujer Injusto con las mujeres Violento con las mujeres Terriblemente violento Terriblemente violento Ahora soy enemigo Del machismo Soy enemigo Soy enemigo del machismo Y admiro A la mujer Y su lucha Y su batalla Y llamo a los hombres De Venezuela A que desterremos Para siempre El machismo De esta tierra Para que algún día Declaremos a Venezuela Territorio libre De machismo Y seamos todos iguales De verdad Iguales de verdad Bueno la saludo A todos Y a todas Y a todas A todos no A los varones Los hombres Aquí somos infiltrados A todas La saludo Este programa Va dedicado A las mujeres Del mundo Y a todas Las delegadas De más de 100 países Que han venido Y por supuesto A las delegadas De Venezuela De todos De todos los rincones De la patria venezolana A las mujeres De América Latina A las mujeres De Suramérica A las mujeres Del Caribe A las mujeres De Centroamérica De Norteamérica A las mujeres Del África A las mujeres De la Europa A las mujeres Del Asia A las mujeres De Oceanía A las mujeres Del mundo Va dedicado A este programa De este día Que es muy especial Ustedes saben Porque es un día El de hoy Como un día Es un día Muy, muy, muy Marcado En nuestra alma Y en la mía De manera De manera particular Incluso Yo les voy a decir algo Saludando A Marcia Campos Primero que nada Nuestra presidenta De la Federación Democrática Internacional De Mujeres Ella habla Portoñol Habla portugués Y portoñol Marcia Como te queremos Elena Linares Presidenta Del Comité Nacional Preparatorio Del decimocuarto En un acto Que hicimos aquí Y yo recordaba Después de un discurso De esos discursos Que da María León Yo la veo a ella Y me vuelvo loco A María León Yo la veo Y me enloquece María León María Leona Entonces yo estaba Recordando a Clara Setkin Cuando fue A las Exequias De Rosa Luxemburgo Asesinada Como sabemos Aquella Infinita revolucionaria Aquella Cuyo grito Nosotros hemos retomado Socialismo O barbarie Socialismo O barbarie La Rosa Luxemburgo Socialismo 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 Sin machismo Sin machismo Es que el socialismo No puede ser machista Si es machista Es capitalismo Si es machista No es socialismo Si es machista No es socialismo Pero así es bueno Repetirlo Socialismo Sin machismo Sin machismo Ajá Sin El socialismo Debe caracterizarse Bueno Por ser un sistema De vida Donde no haya Discriminaciones De ningún tipo Donde no haya Privilegios De ningún tipo Exclusiones De ningún tipo Eso debe ser El socialismo Una sociedad De iguales De iguales Yo estaba recordando Aquello que dijo Clara Setkin En las honras púnebres A Rosa Luxemburgo Cuando dijo Ella fue Espada afilada Y llama viviente De la revolución Así deben ser Las mujeres Todas Espadas afiladas Y llamas vivientes De la revolución Que nos hace falta En el mundo Una revolución moral Una revolución De valores Una revolución Humanista Una revolución De amor Una revolución Socialista Para salvar La humanidad Ruth Neto Ella es de Angola Vicepresidenta De la Federación Democrática De Mujeres Ruth Angola África 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 Miren A nosotros Los latinoamericanos Nos hablaron Siempre Angola 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 A nosotros Siempre nos hablaron De la madre patria España Yo no voy A desmerecer Nuestros valores Españoles O más bien Hispánicos No Los tenemos Hace poco Tuve una Interesante reunión Con el embajador Del reino De España En Venezuela Es un excelente amigo Es un hombre Socialista Raúl Morodo Escritor Intelectual Buen amigo Y El ex ministro De defensa Del gobierno De España Don Pepe Bono Nos visitaba Y vino también Don Mario Soares Ex presidente De Portugal Y tuvimos una Conversación Maravillosa Tomamos una copa De vino cubano Ellos se ríen mucho Porque yo le doy Mucha propaganda A un vino Es una caja de vino Que Fidel Yo no tomo Casi nada Yo no tomo Yo tomo menos Que los curas Porque los curas Toman vino Todos los días En la misa Y hay otros Que se sueltan A veces ¿No? Vamos a hacer una guerra Al borrachismo Al borrachismo Mucho borracho Por ahí Debedores de caña Eso es muy feo Un pueblo Debedor de caña Yo acepto Que si yo soy un pecador Yo parrandeé En otra época Me gustaba parrandear No era borracho Yo no Nunca fui borracho Pero yo parrandeaba No es malo parrandear Dar serenata Es una cosa muy sana ¿No? En familia Entre amigos Pero de ahí De ahí Andar bebiendo caña Por todos lados Y andar matándose Por unas autopistas Unas carreteras Una de las causas Esto está comprobado María León Tú lo sabes Mejor que yo Ustedes lo saben Mejor que yo Mujeres Una de las causas Fundamentales De esa Horrenda cosa Que es la violencia Contra la mujer En el hogar Es el alcoholismo Una de las causas Más Más grande El alcoholismo El hombre que llega borracho Entonces la mujer Tiene que aguantar Cualquier cantidad de cosas Porque es el marido No No está obligada A ninguna mujer A aguantarle a ningún hombre Por más que sea su marido Su esposo Ningún tipo de atropello De violencia Nada Bueno Entonces Fidel Me mandó unas cajas de vino Y yo las he venido acumulando Porque todos los años Me manda una Y es un vino Que no es hecho en Cuba Allá hacen un vino Pero yo le doy propaganda Y a los españoles Les gusta mucho El buen vino Hay un vino ahí Que es francés Otro vino Argentino Chileno De los mejores vinos De los mejores vinos Del mundo Están Sabemos En Chile ¿No? En Argentina En Francia Pero entonces yo lo presento Como vino Cubano Vino cubano Marca Fidel ¿Cómo estás Fidel? Vamos a enviarle un aplauso A Fidel Y un abuya ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Bueno y nos ponemos de pie Para darle un abrazo Caluroso A nuestro hermano ¡Viva Fidel! 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 Fidel, Fidel está presente, Fidel está presente, Fidel está presente. Eso es verdad, se oye, se siente, Fidel, tú estás presente. Él nos está viendo allá, ¿saben? Estoy segurito, completamente seguro que nos está viendo. Seguramente está preparando la tercera carta. No son las cartas del apóstol San Pablo, sino las cartas de Fidel, cartas profundas de reflexión, reflexiones del comandante en jefe. Yo le mandé unas reflexiones antenoche, que vino Laje por ahí, y le dije, bueno, para contribuir a las reflexiones, que Fidel está haciendo reflexiones profundas. En verdad, sí, cuando uno se enferma un poco, yo todavía tengo por aquí una pequeña molestia, una amigdalitis imperialista que me atacó. Tiene que ser imperialista, porque ha sido muy rebelde esa bicha. Dale, que dale, dale. Y ahí la tengo, ¿no? Que por cierto, por cierto, miren, como yo lo dije hoy, yo respeto mucho algunos periódicos. Este es uno de los que yo más respeto, Últimas Noticias. En este momento de la vida nacional, porque en otras épocas también fue tomado por otra gente, pues, con intención de siempre de desfigurar verdades. Pero, ajá, aquí dice Últimas Noticias de hoy. Mujeres se quedaron esperando al presidente. El mandatario no pudo asistir al encuentro. Esto no es así. Página 20, claro, seguramente le dieron la información. ¿No? Página 20, página 20, aquí está. La guerra igualó a mujeres y hombres, dijeron aquí ustedes, mujeres palestinas. Las mujeres darán a conocer hoy, claro, muy bueno que le dedicaron una página. Una página completa al Congreso, ¿no? Esto es muy importante, porque a veces la gran prensa capitalista no le da espacio a los eventos que algunos llaman alternativos. Pero no, dentro de poco nos dejarán de llamar alternativos. Y los alternativos serán ellos. Ellos serán los alternativos. No, esos eventos que son alternativos, más alternativos serán tú, hay que decirle. Ajá, entonces, aquí están denuncias de ustedes. Aprueban resolución a favor de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. El Congreso de las Mujeres. Había un problema de traductores y llegaron 30 traductores cubanos. Aquí está, ¿eh? Una falla entonces nuestra, que hay que reconocer. Falla que hay que reconocer. ¿No? Faltaban traductores. Entonces llegaron 30, ¿dónde están esos traductores cubanos? ¿Están aquí? Los que llegaron en un avión. ¿Están transmitiendo? ¿Están traduciendo? Ah. Bueno, así es que calidad, calidad. En Che Guevara lo dijo muchas veces. La revolución no puede estar reñida con la calidad. La revolución requiere muchas cosas. Entre ellos, calidad, eficiencia, pues, en las cosas. ¿No? Pero bueno, como ya Cuba y Venezuela somos no solo una sola bandera, sino nosotros, en verdad, en verdad, nosotros, brasileños, argentinos, argentinas, suramericanos, colombianos. Anoche yo recibí, por ejemplo, al nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Un hombre joven vino con su esposa. Los dos son de Bucaramanga, tienen unos morochos, unos hijos que no pudieron venir, están en la universidad, empezaron en la universidad en Bogotá. Hablamos, pero, como dicen los colombianos, divinamente. Hay mujeres colombianas, por supuesto, aquí, ¿verdad? Un abrazo a la Colombia. Y también recibí al embajador del Perú, recién llegado. Igual, un abrazo al pueblo peruano. ¿No? Un abrazo a las mujeres indígenas de América Latina, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de Centroamérica, a las mujeres del Caribe, las mujeres negras. De nuestro Caribe, de nuestra América negra, India. Bueno. Ah, entonces dice aquí que yo las dejé esperando. No. Lo que pasó fue... Bueno, de Venezuela, dije ya. De Venezuela, las mujeres de Venezuela. Un beso. Bueno, entonces, miren, les voy a explicar lo que pasó. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es jueves. Desde el miércoles en la noche pasado. Es decir, en plena Semana Santa, a mí me agarró aquí, chac, una amigdalitis imperialista. Y pasé dos días con un dolor aquí. Lo que fue miércoles en la noche, jueves, viernes. Y el sábado comenzó a bajar. El domingo bajó un poquito. El lunes yo pensaba estar listo, pero... El médico me dijo, todavía no. Si usted se pone a hablar mucho, mire, puse, va a recaer. Porque todavía tiene infección ahí, inflamación. Y además, esta semana, vaya que semana, 11 de abril, 12, 13, viene la cumbre suramericana energética. El Evo Morales viene el domingo, en la mañanita, viene Evo, Evo Morales. Vamos a la LOS Presidentes. Y vamos a inaugurar la Escuela Latinoamericana de Medicina. Aquí la vamos a inaugurar el domingo con Evo. Y con varios centenares de estudiantes de Bolivia, de Brasil, y de varios países de América Latina. Entonces, vean ustedes, nosotros somos una sola nación. Cuando yo decía Cuba y Venezuela, ya a estas alturas somos, desde siempre hemos sido una sola nación. Solo que nos dividieron. Nos estamos reunificando. La gran nación latinoamericana, caribeña, se está reunificando. Y ese es un paso imprescindible para nuestra liberación. Para nuestra liberación. Bueno, entonces yo había, habíamos acordado, primero, venir el lunes a la inauguración del evento, en la mañana. ¿No? Le pedí al Vicepresidente, yo sé que estuvo con ustedes. Y entonces, en vez del encuentro del lunes, decidimos hacer hoy este, a lo Presidente, tipo conversatorio. Aquí yo no voy a hablar más de un minuto. Voy a hablar un minuto más. Y de aquí en adelante que hablen ustedes, claro, vamos a hablarle al país, vamos a hablarle al mundo. Está transmitiendo televisión. Venezolana Televisión está transmitiendo. Seguramente está Cubavisión. Telesur, a lo mejor, transmiten. Es muy importante. Es muy importante. Muy importante que ustedes, ¿no? Y bueno, a lo Presidente se pone a la orden de ustedes, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, para explicarle al mundo. No solo a través de este espacio. Habrá que hacerlo desde, bueno, desde este mismo día y todos estos próximos días. Pero es importante informar, porque es, como dice Fidel, la batalla de las ideas. Esto es una guerra ideológica. Y esas pantallas de televisión y esas ondas de radio que viajan por el mundo son, bueno, son como... Bolívar lo dijo en su momento, pues no había televisión, lo sabemos, no había radioemisoras, pero sí había ya periódicos desde mucho tiempo atrás. Bolívar un día lo dijo. La imprenta es la artillería del pensamiento. Igual pasa con la televisión, la radio, la imprenta. Artillería para la batalla ideológica. La batalla ideológica. Aquí en Venezuela la hemos abierto de par en par. Vengan a la batalla, que nadie se quede. Los que quieran defender el capitalismo, que lo defiendan. Nosotros tenemos bastantes razones para defender e impulsar el socialismo y la revolución. Ajá. Estamos transmitiendo por radio, porque tengo un alo presidente de radio, pero cosas extrañas, sale por televisión también. Son cosas extrañas aquí que pasan. La culpable se llama Teresita Maniglia. ¿Ve? Entonces, es por radio, pero sale por televisión también. Entonces, estamos transmitiendo radio, primero radio nacional de Venezuela, transmitiendo a todo el país. Radio Rumbos, Noticias Nueva Esparta, Radio Barcelona, Rumbera de Cogedes, Radio San Carlos de Cogedes, Yurubí de San Felipe, Olé de Nirgua, Horizonte de Nirgua, Magia de San Carlos, Ritmo de Tinaco, Tinaquillera de Tinaquillo, Radio La Voz de las Madres, En Argentina están transmitiendo también. La Voz de las Madres de la Plaza de Mayo están transmitiendo en otros países. Claro, la radio tiene menos complicaciones que la televisión para la difusión. Por eso, ahora me decía Elena Salcedo, esa tremenda mujer, periodista y luchadora como Teresita Maniglia, que tanto me ayudan para hacer realidad estos programas los días martes, los jueves, los domingos. ¿No? Ella me decía ahorita, mire, vamos a hablar pronto de Radio Sur. Así como Telesur, pronto nacerá Radio Sur, una radio que una todo el continente. La unión del continente, la batalla de las ideas. Radio, miren todas las radios que están en Argentina transmitiendo. Radio La Voz de las Madres, Radio Estación Sur de Provincia de Buenos Aires, Radio Génesis de Provincia de Buenos Aires, Radio Nuestras Raíces de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Comunitaria Reconquista de la Provincia de Buenos Aires, Popular, Provincia de Santa Fe, Radio Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Santa Fe, Radio Comunitaria Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM de la Azotea, Mar del Plata. Allá fue que enterramos el Alca. Allá enterramos el Alca. El Alca lo enterramos en Mar del Plata, allá quedó enterrado. Ahora Bus ha sacado el Alco. El Alcol. Pues el Alco, así como derrotamos el Alca, también vamos a derrotar el Alco, el fulano plan ese de Bus, de sustituir la gasolina por alcohol, sacado de los árboles, habría que tumbar todos los árboles, de la caña de azúcar, del maíz, dejar de comer para producir alcohol para los vehículos. No, el Alco, yo lo llamo ahora el Alco. Bueno, se fue el Alca, vino el Alco. También lo derrotaremos. Estamos ya trabajando el plancito. Estamos trabajando un plancito para derrotar al Alco. Lo primero que tenemos que convencernos es que es una locura. Bueno, por primera vez, creo que por primera vez en muchísimo tiempo, un diario británico, llamado, como es que se llama el diario británico este, The Economist, ¿no es? Sacó un, se llama un editorial hace como tres días diciendo, Fidel tiene razón. The Guardian, oye, qué bueno, ya Morales está fino ya, el equipo de apoyo. The Guardian, el guardián, ese fue, es británico, ¿no? Sacó, Fidel tiene razón. Por ahí sacó a alguien en Estados Unidos también, Chávez y Fidel tienen razón. Y ahora veo que hasta el Fondo Monetario Internacional ha alertado, ¿cómo será loco, plan de loco? Que hasta el FMI, ha dicho alguien del FMI ayer, que bueno, que es peligroso el plan ese de Bush, del etanol, porque va a encarecer los precios de los alimentos. Y no es que los va a encarecer, ya comenzó a encarecerlos en algunas partes del mundo. A encarecer las tierras, ¿no? Hay mucha gente que en vez de sembrar maíz ahora para producir harina, para producir alimentos para los seres humanos, entonces van a sembrar maíz, es para vendérselo, bueno, a las grandes empresas procesadoras para producir alimentos para los vehículos, en vez de producir alimentos para la gente. Vaya que hay más de mil millones de personas que muriéndose de hambre en el mundo. Hace falta producir alimentos, pero para la gente, no para los vehículos, y para alimentar a las grandes transnacionales. Radio La Nueva, provincia de Formosa, Radio Nacional de Venezuela, Radio Tiuna, Radio de la Fuerza Armada Nacional, las emisoras de petróleo de Venezuela, transmitiendo, lleve cae mundial, Radio Nacional de Venezuela, por radio, por televisión. Bueno, Elena Linares, Ruth Neto, saludamos a todas. Mayada Abasi, ella es embajadora de Palestina en Brasil, ella es palestina. Salam Aleikum, Mayada, Mayada, vaya, 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 como han luchado y como sufren nuestras hermanas palestinas. ¡Viva el pueblo palestino! Y el pueblo árabe, ¿cómo están sufriendo ahora mismo las mujeres iraquíes enfrentando la invasión imperialista? ¿Cómo sufren, cómo han sufrido las mujeres de América Latina, las persecuciones, las persecuciones, los golpes de Estado? Yolanda Ferrer, de Cuba, está aquí también con nosotros. Yolanda, diputada de la Asamblea Nacional de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Eskevi Coucoumas, ella es de Chipre, miembro de la organización panchipriota de mujeres, Pogo. Eskevi, a las mujeres de Chipre, es la delegación de Chipre. Sí, de todo el mundo han venido. María León, ya la habíamos saludado. María León, presidenta de Inamujer. Bueno, a todas, pues yo de verdad quisiera bajar allá a darles un abrazo a cada una. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Se acabaría el programa, ustedes saben. Así que desde aquí, ajá, por aquí seguimos. María Inés Brasesco, está con nosotros aquí también en el presidio, vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y presidenta de la Unión de Mujeres de Argentina. María Inés Brasesco, está también aquí con nosotros Ani Raya, vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y vicepresidenta de la Unión de Mujeres de India, Ani Raya. Ani. Luzbelia Marín, vicepresidenta del Comité Nacional Preparatorio del XIV Congreso de Mujeres. Luzbelia Marín, venezolanita, pues, venezolana. Y Roja Rojita. Y está también con nosotros infiltrado David Velázquez, ministro del Poder Popular para la Participación. Ustedes saben que mi mamá, mi mamá, yo tengo un hermano mayor, Adán, y mi mamá le puso Adán porque yo iba a ser Eva. Mi mamá tenía ese plan, pues, Adán y Eva. Pero salí fue Evo. Y ahora estoy con Evo Morales. Evo Morales. Cosa de la vida, pues. Bueno, entonces, fíjense que comentaba esto de la madre patria, ¿no? Nos han hablado y sí, como negamos, ni vamos a negar nuestra raíz hispánica. Pero tan madre o más madre que España para nosotros es el África. La madre África. La madre África. Madre. Madre. Madre y mártir el África. ¿No? Hay regiones del mundo que simbolizan el martirio, la lucha, el dolor, la fe. África es una de esas regiones del mundo. Así como Palestina es una de esas territorios como sagrados, digo yo. Territorios donde, bueno, nosotros los cristianos decimos Cristo. Cristo fue crucificado, pues sí, y lloró, y regó su sangre. Y María, llorándolo, llorándolo, sufriéndolo. Hay territorios en el mundo que pareciera esto, donde la cruz de Cristo está viva. Aquí en América Latina también. Pero hay unos espacios más que otros. Hace poco yo fui a uno de ellos. Se me partió el alma, ¿saben? Lloré. Pero salí con más fuerza de Haití. De Haití. Haití, te amo. Haití. Haití. ¡Cuántas papayas, cuántas luchas, cuánto esfuerzo! Y vaya, cuánta fuerza yo uno sintió en esas calles de Haití, de Puerto Príncipe, en aquellas barriadas populares. A tal punto que le dije a Arcia, compañero del grupo de seguridad que iba a mi lado, nos bajamos, corrimos un rato, bajo el sol intenso del Caribe, y nos subimos a la camioneta. Pero yo le dije al presidente Preval, yo no puedo ir aquí, porque son esas camionetas blindadas y los vidrios no bajan. Y yo, no, no, yo no puedo ir aquí. Yo tengo que ir allá a la calle, yo, no me importa la seguridad. Bueno, vean a ver cómo hacen los de seguridad. No, porque el imperialismo anda por todos lados, haciendo planes para provocar un accidente o tal. Pero no, yo, entonces me asomé. Me asomé, entonces íbamos ahí en la puerta agarrados de arriba del techo. Y casi me arrancan un brazo. Y después me bajé y corrimos un rato. Pero le digo a Arcia, mira, Arcia, en un lugar donde salió mucha gente a gritar, a cantar. ¡Ay, aquella pobreza, Dios mío! No es pobreza, es miseria. Porque yo viví, yo fui niño pobre, pero fui un niño feliz. Viví en la pobreza, pero viví en la felicidad. Y si me tocara vivir de nuevo, yo pediría nacer en la misma casa de palma y piso de tierra y paredes de barro, en aquel pueblito donde nací. Porque yo crecí feliz, en la pobreza, pero feliz. Así que uno puede ser pobre y vivir con dignidad su pobreza, como muchos pueblos lo hemos hecho, pero en la miseria, donde no hay ni qué comer, donde no hay agua, donde no hay, bueno, un medicamento. Ya eso, eso ya no es vida. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Y entonces le dije a Arcia, y yo estaba a punto de soltar unas lágrimas, a punto. Le dije a Arcia que, y había mucha bulla, mucho ruido, le agarré así el hombro, me le acerqué y le dije, mira Arcia, porque quería compartir con alguien. Le dije, mira, las puertas del infierno, pobladas de ángeles negros que cantan, que cantan y que esperan un mundo mejor. Porque son como las puertas del infierno, abiertas de par en par. Pero puros ángeles negros y negras, chiquititos, medianos, grandes, bailando, cantando, gritando, además con una dignidad, con una alegría, digno de besar la tierra de Haití. ¡Que viva Haití! Y que vivan nuestros pueblos que luchan. Por eso digo, ¡Madre África! ¡Te amamos, Madre África! Y esta nuestra revolución tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es, bueno, recuperar la conciencia de lo que somos. Simón Bolívar lo dijo un día en la carta de Jamaica, por cierto. Nosotros no somos ni americanos del norte, ni somos europeos, ni somos asiáticos. Nosotros somos una mezcla de África, de Asia. Porque cuando Cristóbal Colón llegó aquí, hermana, 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 hermana Raya, Ani Raya. Sí. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, un poquito extraviado, porque él pensó que había llegado a la India. Y por eso es que nos llaman a nosotros los indios. Este indio, bueno, somos hermanos de India. La India de allá y la India de acá. Nos llamaban las Indias Occidentales, pues. Porque Colón, él se equivocó un poquito el almirante en la brújula. Y entonces tuvo un pequeño error de cálculo en la navegación y él murió jurando que había llegado a la India por este lado de Occidente. ¿No? Y así nos llamaron entonces los indios. ¿No? Pero otro era nuestro nombre, Abiyayala. Abiyayala. Nuestra Pachamama. Nuestra Abiyayala, nuestra tierra originaria. Nuestros nombres originarios. Casi todos los borraron del mapa. Los imperios que llegaron aquí de todas partes. Como dice el grande dominicano Don Juan Bosch, en uno de sus grandes libros, de las grandes cosas que nos dejó Juan Bosch, aquel gran dominicano presidente, derrocado por el imperio estadounidense, invadida dominicana y derrocado Don Juan Bosch. Yo lo conocí en sus últimos días, anciano, anciano ya, pero todavía, todavía, con ideas claras. Pero se estaba yendo Don Juan, cuando yo tuve la dicha de conocerle allá, en mi querida Santo Domingo, en un barrio de Santo Domingo. Pues recuerdo que nos pusimos a declamar un poema, un poema de un gran poeta dominicano llamado Pedro Mir. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte, tendrá que luchar por ella, dice Pedro Mir. No ande preguntando, busque, la luche por ella. Bueno, entonces, Don Juan Bosch escribió uno de sus grandes libros. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. 500 años de imperialismo. El Caribe, frontera de todos los imperios. Es cierto, ahí está el Caribe, ahí llegaron todos los imperios. Y ahí están, y ahí estamos nosotros, pues. Y nuestra situación histórica, producto de siglos de imperialismo, de colonialismo. Vaya que civilizaciones tan avanzadas tenían nuestros indígenas, los aztecas, los mayas, los quechuas, los incas, los caribes, los timotocuicas, los guajiros. Solo que aquellas civilizaciones fueron arrolladas por los imperios. Entonces somos, decía Bolívar, una mezcla, pues, entre el aborigen, el aborigen americano, el África negra, hermana y madre, y la Europa, hermana y madre. Y nosotros somos una mezcla de todo ello. Me dijo una vez una mujer cubana, me dijo, somos la mezcla perfecta. ¿No? La mezcla perfecta. No, claro que no tenemos ningún, ningún espíritu de superioridad o de raza, pero somos, yo no diría perfecta, somos una buena mezcla. Salimos nosotros. Una buena mezcla luchadora, luchadora y libertaria. Bueno, mira, Marcia, por favor, vamos, vamos, ustedes, yo quiero que ustedes nos den, ¿no? Como a todo el pueblo venezolano, a las mujeres venezolanas, a las mujeres de América Latina y del mundo, algunas ideas, ¿cómo ha terminado? Ya concluyeron las discusiones, las mesas de trabajo. Entiendo que todavía están trabajando el documento, los documentos de conclusiones, pero creo que es bueno el programa, son las seis y cincuenta y seis, casi siete, nos queda una hora, esta hora de programa que nos queda y unos minutos, yo de verdad les voy a pedir que sean ustedes las que hablen y hagamos reflexiones, ¿no? ¿Les parece? Vamos a darle la palabra a Marcia Campos, entonces, nuestra presidenta de la FEDIN. Marcia, por favor. Bueno, gracias, Chávez. No acabamos con los debates, contentos, estamos todos aquí, pero tenemos que sacar las resoluciones incluso para la noche, después de marchar. Mira, si es por mí, quédense aquí para siempre. Imagínense ustedes este batallón de mujeres aquí para empujar la revolución. Pero bueno, una idea que se me ocurrió, Venezuela es de ustedes, mujeres del mundo. Así que el tiempo que necesiten para concluir. Adelante, Marcia. Pero fue un encontro muy combativo, Chávez. Realmente, estas mujeres, cada una, cada una y todas, tenían una historia para contar. Tenían una situación de guerra, tenían una situación, bueno, Iraquí, Palestina, Líbano, la situación en Colombia, la situación de Bolivia. Teníamos situaciones como las mujeres americanas que están en gran número aquí y que son hoy combatientes grandes de la lucha contra Bush. Bueno, hablamos de Bush todo el tiempo. Está muerto de tanto que hablamos mal de este hombre. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¡Fuera la lucha! 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 Entiendo, entiendo que vino una delegación de mujeres estadounidenses. Sí. Claro. Se puede se levantar para saludarla con especial afecto a las mujeres de los Estados Unidos. Y pido que les demos un aplauso a estas compañeras. Desde aquí saludamos al pueblo de los Estados Unidos, a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus niños, a sus niñas, a sus hombres. Es un pueblo hermano. Algún día nos uniremos en el alma y en la batalla con el pueblo de los Estados Unidos. Algún día estaremos todos juntos en la construcción de un mundo mejor y distinto. contra el imperialismo contra el imperialismo. ¿Hay algún micrófono allá abajo? ¿Tienen micrófono por allá abajo? Allá, mira, no, agarren, este que tiene ahí, mira, este es un micrófono. Ajá. Allá donde se paró un grupo de mujeres, de compañeras a lanzar un grito contra el imperialismo. Alguna de ellas, por favor, que nos haga alguna reflexión. Ajá, ¿de dónde son ustedes? De México. ¡México! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Viva México! ¡Viva Chávez! Adelante compañera mexicana, ¿cómo te llamas hermana? Beatriz Gallardo Beatriz Gallardo Gallardo su presencia en México es que hemos podido constatar quién es Hugo Chávez. Venimos con el saludo solidario de mujeres y hombres del pueblo y de diversas organizaciones políticas que tienen fe pero además creemos en la unión de los pueblos y que ustedes sepan que estamos firmes ante lo que venga en la lucha contra el imperialismo norteamericano que ha permitido que México con 103 millones de habitantes 70 millones son pobres y 40 en extrema pobreza es decir la miseria estamos contra la miseria contra la explotación y sobre todo contra la derecha que en estos momentos no ofrece al pueblo de México bienestar por eso estamos aquí para dar nuestra solidaridad combativo al pueblo de Venezuela y al presidente Chávez que viva México y las mujeres insurgentes de México miren yo les agradezco tanto les agradezco México México amamos a México sabemos lo que significa México México yo soy zapatista villista de Pancho Villa me hubiera gustado ser soldado de Pancho Villa aquel aquel que invadió se atrevió a invadir los Estados Unidos Pancho Villa bueno Pancho Villa y aquella canción tan bella si Adelita si Adelita se fuera con otro y por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar si Adelita se fuera con otro bueno entonces que que les iba a decir ajá a ver perdón un comentario nada más un breve comentario fíjate Marcia ustedes ustedes lo saben pero que importante es que importante es que que lo sepan cada día más nuestros pueblos cual es nuestra causa porque nosotros realmente luchamos porque el adversario la oligarquía en todos estos países a través de sus televisoras periódicos estaciones de radio se encarga todos los días de bombardear a los pueblos de América Latina al pueblo de los Estados Unidos a los pueblos de Europa y a los pueblos del mundo bueno satanizando la revolución bolivariana así como bueno satanizan a la revolución cubana o tratan de hacerlo solo que la conciencia de los pueblos es más grande la sabiduría innata de los pueblos es más grande que los esfuerzos de satanización de las élites del mundo pero es eso tú lo decías Beatriz cuánto daño sin embargo nos hacen ¿no? presentándonos ante el mundo como bueno los tiranos Fidel Chávez los tiranos del Caribe el militar militarista populista radical y no sé cuántas cosas inventan a cada rato ¿no? y lo repiten a tantas veces todos los días que bueno mucha gente termina creyendo que es verdad creyendo que es verdad y ustedes saben que nuestra causa es la causa de todas ustedes la causa de la humanidad pues la causa de los pueblos por aquí por aquí alguna compañera quería decir algo a ver yo sé que todas quieren hablar pero todas saben que es imposible ajá a ver compañera ¿cómo te llamas? yo me llamo Ketty Romolerú de Guayaquil Ecuador Ketty de Guayaquil Ecuador traigo el saludo traigo compañero Chávez el saludo de la de la delegación de todas y cada una de ellas de la tierra de Manuela Sáenz Manuela Sáenz la insepulta bravía dice la compatriota que no solamente luchó contra todos los prejuicios existentes en una época de opresión política y de fanatismo religioso contra la mujer sino que fue la combatiente por la libertad latinoamericana Manuela Sáenz combatió antes de conocer a Bolívar junto a Bolívar y después de la muerte de Bolívar Aleja que camina la espada de Bolívar por América Latina Aleja 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina y de Manuela también la espada de Bolívar y también de Manuela Aleja 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 que camina la espada de Manuela por América Latina Hoy al siglo y medio de su existencia Manuela ha regresado a los pueblos de Latinoamérica trayendo consigo sus tres trofeos la condecoración de caballereza del sol que le impuso el general San Martín por su patriotismo junto al ejército revolucionario independentista peruano trae su espada de Ayacucho y su gorro de coronela del Estado Mayor Libertario y ha venido y ha venido en el preciso momento en que los verdaderos patriotas de América Latina hombres y mujeres han iniciado el camino irreversible de su lucha liberadora latinoamericana compañero usted sabe muy bien la lucha que está llevando a cabo el pueblo ecuatoriano es un proceso que está viviendo parecido al de ustedes los venezolanos hace seis o siete años es un proceso sumamente duro ustedes han pasado por esa experiencia la batalla es frontal entre los que queremos nuestra liberación y los que se oponen a ella pasado mañana el domingo es la consulta popular de sí o el no si estamos por la constituyente vamos a mandarle un saludo al presidente Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano y su batalla aquí está el libro compañero yo no sé si usted lo conozca porque yo se lo entregué en un encuentro hace tres años y medio pero aquí se lo vuelvo a traer de Manuela Sáenz la gran verdad la gran verdad de Manuela Sáenz si por favor házmelo llegar ya recuerdo que conversamos nosotros en un encuentro fíjate alguna cubana ya que hable a ver gracias compañera gracias gracias Kety Kety Manuela Sáenz la gran verdad rindamos tributo a esta mujer de las libertadoras de América Latina Manuela Sáenz Manuela Sáenz sí a ver perdón a ver dime vamos vamos a ver qué pasó con las cubanas no quieren hablar Yolanda sí quieren hablar Yolanda la reina de la parranda aquí había una canción mire comandante traemos una delegación Yolanda traemos una delegación muy representativa siempre ruidosa siempre ruidosa siempre ruidosa pero quiero decirle que de nuestros cinco héroes tenemos aquí a Irma la mamá de René Irma está aquí la esposa de Fernando ¿dónde está Irma? me parece que sería muy bonito que Irma pudiera hablar y tenemos aquí también para que usted lo sepa entre la delegación cubana donde vienen muchas compañeras dirigentes de base de la federación sindicalistas científicas científicas parlamentarias están allá también las internacionalistas tenemos 35 internacionalistas que están trabajando en todas las misiones aquí en Venezuela en una verdadera obra de amor pero bueno está Irma ahí me parece que sería bueno que fuera ella Claro Yolanda gracias bueno saludamos a la delegación cubana compañera un beso para ustedes un abrazo a Cuba Irma y un aplauso a los cinco héroes prisioneros del imperio Irma ¡Luchemos con los tipos! ¡Luchemos con los tipos! ¡Luchemos con los tipos! ¡Luchemos! ¡Qué momento tan emocionante! Comandante Chávez nosotros decimos que antes teníamos un solo comandante ahora tenemos dos comandantes y van a seguir creciendo los comandantes en América Latina gracias gracias Venezuela por tanto amor gracias por el apoyo a los cinco héroes cubanos gracias por el recibimiento a nuestra delegación gracias por el ejemplo que le están dando al mundo gracias por ser bandera de América Latina y el mundo gracias comandante Chávez lo adoramos lo queremos en Cuba ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Gracias Irma! Irma ¡Gracias! ¡Viva Chávez no se va! 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 ni Chávez ni Fidel se van ¡Viva Chávez no se va! Fidel, Fidel Tú sabes una cosa, pasarán muchos años, pasarán muchos años, pasarán siglos incluso, digo yo, pasarán siglos, pasarán siglos y ese canto de ustedes seguirá oyéndose, se oye, se siente, Fidel está presente, estará presente siempre por esta América nuestra y el pueblo cubano y el pueblo heroico de Cuba y nuestros pueblos, el pueblo venezolano, el pueblo venezolano que quiero rendir tributo al pueblo venezolano, permítanmelo, aquí hoy. Hace cinco años, ustedes saben, hace cinco años por esta hora, por esta hora, 7, 15 de la noche, me tenían prisionero por allá en el cuartel de Fuerte Tiuna y el pueblo venezolano, a pesar de que nadie lo convocó, no había televisión que lo convocara, no había medios de comunicación, todos en manos de los golpistas y había, bueno, francotiradores en distintos sitios de Caracas, disparando a mansalvas, masacrando al pueblo. La policía sumada, o buena parte de la policía metropolitana, era un ejército de más de 10 mil hombres, con vehículos, motos, camiones, radios, ametralladoras, desplegado por Caracas, persiguiendo al pueblo, masacrándolo. La Fuerza Armada, hasta esta hora, una buena parte de ella desmovilizada o inmovilizada, salvo en algunos sitios como el Palacio de Miraflores, donde se preparaba, la Guardia de Honor preparaba, bueno, la respuesta. En la Brigada de Paracaidistas, en Aragua, el General Baduel al frente y sus oficiales, en el Fuerte Tiuna, pequeños grupos que estaban moviéndose por allá, bueno, ya prácticamente en la clandestinidad, buscando la manera de dar una respuesta. Ahora, el pueblo no esperó mucho, el pueblo no esperó nada, más bien. El pueblo no esperó nada. Yo incluso lo he dicho, lo he dicho en años anteriores, en estos cinco años, en algún momento lo dije, y pedí perdón al pueblo. ¿Por qué? Porque hay un momento de aquella noche larga, aquella noche larga que pareció un siglo, del 11 de abril. Hubo un momento así, fue fugaz, pero lo hubo. Yo llegué a pensar que nada había valido la pena. Yo dije incluso, debo morir, ya no vale la pena nada. ¿No? Y me dejé llevar. Pero el pueblo entonces me dio una lección. Claro que ha valido la pena, Chávez. Y valdrá la pena todo lo que hemos hecho. Y todo lo que vamos a hacer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! El pueblo hablando, y me parece tan importante eso, cinco años después. Y entonces una mujer de ahí del valle, de los cerros del valle, ese cerro se vino abajo completo. El pueblo se fue hacia Fuerte Tiuna, desarmados, es decir, sin armas de guerra, ni armas de fuego, y al frente tenían unos tanques de guerra. Y entonces ella cuenta como un grupo de mujeres se para frente al tanque y empiezan a decirle, soldado, tú eres del pueblo, soldado. Y empiezan a darle, a darle al soldado, hasta que el soldado se bajó del tanque y se fue. Y les dejó el tanque a ellas ahí, se montaron en el tanque. Solo que no sabían, no sabían manejarlo. Y así pasó en muchos lugares, allá en el palacio. Y yo en lo personal, esas horas que viví, a lo largo de las horas aparecieron las mujeres, de distintas maneras. La primera que apareció fue mi madre, allá en el palacio, esa madrugada. Apareció mi madre, hecha huracán, hecha huracán. Y recuerdo, recuerdo que me dio una lección de coraje. Ya yo había decidido irme a Fuerte Tiuna. Y entonces viene mi madre, ella estaba ahí, yo no sabía que estaba en el palacio a esa hora. Y ella llegó allí. Y se metió al despacho, estábamos un grupo de traidores que estaban allí. Y andaban ofreciéndose para el diálogo, iban y venían, pero todos fueron unos traidores. Otros, cobardes. Estaban allí, ofreciendo, buscando, que ellos iban a dialogar, no sé qué más. Estábamos conversando. Y llegó mi madre con un mensaje de coraje, de fuerza, de amor, de mucho amor, por supuesto. Pero luego ya prisionero, en Fuerte Tiuna, esta mañana yo lo comentaba, allá en la habitación, donde me tuvieron preso desde el amanecer del 12 hasta como a esta hora. Ahí estuve yo todo el día 12, ahí en la policía militar. Ahí llegaron dos mujeres militares, fiscales militares muy jóvenes. Ellas fueron y me interrogaron y llenaron una hojita. Y estaban amenazadas, presionadas, vigiladas, pero les permitieron entrar como para llenar un formato, ¿no? Y entonces ellas hicieron un acta y yo les dije, pongan ahí por favor que yo no he renunciado. Ya estaban diciendo por todos lados que yo había renunciado, ¿no? Ya era mediodía, media mañana de aquel 12 de abril. Y ellas, presionadas por un golpista que estaba viéndolas allí, chequeando lo que escribían, ellas no escribieron lo que yo les había pedido, que yo no había renunciado. Así que yo firmé el acta y les dije, bueno, está bien. Pero ellas se fueron, saben lo que hicieron. En letras minúsculas, chiquiticas, escribieron debajo de mi firma, nota, chiquitico, manifiesta que no ha renunciado. Después se llevaron una hoja y ya cuando salieron del ámbito de vigilancia y presión de los golpistas, esa fue la solución que ellas, las dos, consiguieron y le mandaron una copia al fiscal general Isaias Rodríguez. Esa es una de las causas o de los disparadores de aquella rueda de prensa que el fiscal Isaias valientemente da. Y él dice, no hemos visto la renuncia firmada del presidente. Más bien, tenemos evidencia de que él manifiesta que no ha renunciado. Por tanto, dijo Isaias aquella tarde, sigue siendo el presidente. Eso fue un mensaje que rompió, le dio como con un misil a la matriz de opinión que habían estado creando y creando a punta de repetición de que yo había renunciado, pues. Bueno, las dos muchachas, fíjense. Después me sacan de Fuertetuna y me llevan en helicóptero cerca de la medianoche a Turiamo. Me querían matar en Fuertetuna, un grupo de oficiales lo impidió. Entonces me sacan a Turiamo, allá me querían matar. Otro grupo de soldados lo impidió y obligaron más bien a los sicarios a devolverse en el helicóptero. Y empezaron a protegerme, ¿no? Y entonces me llevan a una enfermería, de allá de la base naval, a una enfermería. Y entonces aparecen otra vez las mujeres, una doctora y una enfermera, militares las dos. La doctora me chequea, esa madrugada tal, y la enfermera, una mujer joven, morena, de barlovento, me dijo que era. Entonces ella se quedó, la doctora salió y ella se queda. Y entonces yo estaba con un chorcito, una franela y descalzo, porque no tenía nada. Preso, preso es preso. Preso es preso. Yo estaba ahí, no tenía ni una chancla, ni nada de eso. ¿Cómo llaman ustedes? Chancleta, le digo yo, ¿no? Una chancleta. Ajá. Y un chorcito que me consiguió un soldado ahí y una franelita. Bueno, ahí estaba yo sentado. Entonces la muchacha, ella se queda y yo le veo los ojos. Y ella me dice de repente, ay, presidente. Ay, mi comandante, me dice. Yo que sí, soñaba con conocerlo desde niña. Pero jamás pensé que iba a conocerlo así, me dijo. Ella me vio derrotado, pues, sentado ahí. Yo estaba como abandonado. Ah. En verdad yo dije, bueno, cristiano como soy, dije, bueno, lo que tú quieras. Pues si me tocó morir hoy, aquí estoy listo. Me acordé mucho del Che Guevara. Eso sí, dije, ah, si me toca morir, no voy a pedir clemencia, ni perdón, ni nada. Sino que hay que morir de pie, como murió el Che Guevara. Si es que me tocaba morir. Me acordé mucho del Che en aquellas horas. Entonces, aquella muchacha me dice aquello y me dice, y mi mamá que tanto lo quiere, y tal. Y mi hijo, ay, si usted lo viera cuando usted sale por televisión, se para firme y saluda. Mi hijo. Y yo le pregunto, ¿y tu hijo qué, cuántos años tiene? Me dice, tiene tres años. Y como se llama, tal. Y ella me habla y se va. Ella sale llorando. Y yo exploté. Y me metí en el baño a llorar. Pero en esas lágrimas me pasaban todos los niños del mundo, descalzos, los niños pobres. Y yo salí resucitado de ese baño. Cuando yo salí del baño a llorar, toqué la puerta y le dije al sargento, sargento, venga acá, quiero tomar café. Había resucitado. Había resucitado. Salí con vigor para continuar luchando. Y ya estaba amaneciendo. Y entonces comienzo ya, ya, ya. Ahí fue definitivo aquello, aquel mensaje. Porque incluso ella me dice, ay, ¿qué será de mi hijo ahora? Eso me disparó a mí. Un sentimiento especial que tenemos nosotros los revolucionarios por los niños. Y yo de verdad, entonces dije, Dios mío, ¿qué va a hacer de los niños, verdad? Ahora con este cuadro de escuálidos y de perversos y de oligarcas controlando a Venezuela, ¿qué va a hacer de los niños venezolanos? Entonces aquello me dio, me dio duro en el alma. Y cuando salí ya les dije, prácticamente como resucitado, retomada la fuerza, amanecía ya, era tarde, la noche, luego amanecía. Y cuando amanece ya yo estaba hablando con los sargentos y unos oficiales jóvenes que me custodiaban haciendo el plan para irnos a Maracay, porque estábamos en Turiamo, que es estado de Aragua, como sabemos. Y de Turiamo a Maracay, por tierra, pues quedan como dos horas, tres horas, menos, unas dos horas. Pero no hizo falta, de ahí llegó un helicóptero, nos fuimos a la horchila y allá fue el grupo de paracaidistas y la Fuerza Aérea al rescate. Y antes de que saliera el sol por tercera vez consecutiva, ya estaba de nuevo allá. No me dejaron ni un fin de semana descansar, decía yo después, ¿no? Increíble aquello, lo que pasó fue como un milagro. Yo venía en el helicóptero y yo decía, Dios mío, ¿será verdad esto? Después que me rescatan en la horchila y entonces me dicen, no, que vamos a Maracay, no, a Maracay no, vamos a Caracas, vamos al palacio, que todavía no hay control sobre las adyacencias, no importa, vamos al palacio, hay que ir al palacio, no a Maracay. Aún cuando yo también quería ir a Maracay, allá estaba todo bajo control, no aquí en Caracas todavía. A pesar de que el palacio estaba ya retomado por los soldados y el pueblo, ¿no? Y el gobierno instalado de nuevo, era Diosdado ya el presidente temporal. William Larr había asumido también por unas horas la presidencia, ¿no? Como presidente del parlamento. Luego llegó Diosdado, el vicepresidente, y asumió por dos horas hasta que yo llegué. Pero sin embargo, quería referir esto porque recordaba que en aquellas horas, y no solo en mis aconteceres directos de aquellas horas, sino en las calles, en los barrios, en los pueblos, la mujer venezolana, un día como hoy, hace cinco años, dio una demostración contundente y heroica de lo que es capaz, de su fuerza, de su amor, de su coraje. Bueno, Elena Linares, ¿qué nos dices tú, Elena? Presidenta del Comité Nacional Preparatorio. Le voy a pedir que nos des algunas reflexiones. A ver, Elena. Gracias, muchachas, compañeras. Elena Linares. Quería, en nombre del Comité Nacional Preparatorio, saludarle y darle las gracias. Igualmente, darle las gracias a todas las mujeres que se encuentran acá, de África, de Asia, del Medio Oriente, de Europa y de la América toda. Gracias por estar acá presentes, porque nos están brindando solidaridad a las mujeres venezolanas y al pueblo venezolano. Sentidas sus palabras, presidente. Porque de verdad, las mujeres venezolanas nos hemos empoderado de este proceso gracias a la oportunidad que usted nos ha brindado. Somos, en todos los espacios, quienes liderizamos el proceso revolucionario. Estamos empoderadas, porque usted nos ha dado la oportunidad. Y eso se agradece de corazón. Y si tenemos que volver a defender nuestra patria, nuestro proceso, téngalo por seguro que volveremos a la calle, así no tengamos armas, pero defenderemos con nuestra propia vida este proceso revolucionario. Elena. Ciertamente, y yo invito a las mujeres de mi patria, a las mujeres venezolanas, a que sigan por ese camino, empoderándose, empoderándose. Y bueno, más allá de los pequeños aportes que yo haya podido o pueda seguir haciendo, el gran aporte es el de ustedes, que han asumido, con fe, con fuerza, que se han estado organizando en distintos movimientos. No hay misión que nazca por iniciativa del gobierno, mía o de ustedes, donde las mujeres no tomen el control de inmediato. Todas las misiones. La misión Robinson 1 de alfabetización, la misión Robinson 2, la misión Riva, la misión Sucre, la misión Madres del Barrio, la misión Cultura, la misión Árbol, la misión Barrio Adentro. Ahora, el quinto motor, la explosión del poder comunal, los consejos comunales están en manos de las mujeres, las mesas técnicas de agua, los comités de tierra urbana, las mesas de electricidad, los bancos comunales, quienes son las administradoras, en un 90%, tengo la lista, mujeres. Y no porque las nombre Chávez, las elige la comunidad. Ahora, aquí hay una especie de paradoja, digo yo, pensando un poco. Hay una especie de paradoja, María, que pudiera estar convirtiéndose en una gran fuerza, en una gran ventaja, una gran fuerza. ¿Qué es lo que pasa? El capitalismo le asignó a la mujer, ¿no? El capitalismo machista, como es el capitalismo, le dejó a la mujer roles llamados secundarios, pues, digámoslo así, secundarios para el capitalismo. Esos roles que el capitalismo no atiende porque no le interesa para nada, no está en sus valores, en su cuadro de valores. Y esos roles los ha venido jugando durante años, décadas y siglos, las mujeres excluidas del sistema, maltratadas por el sistema, pero contra la corriente han jugado. Vaya, 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 qué tarea tan noble y tan grande y grandiosa. Y cuánta experiencia deja, cuánta capacidad va creando en lo que es la crianza de los hijos y además en medio de la pobreza. Lo que es ser ama de casa, pues. Lo que es ser ama de casa, lo que es criar y sostener una familia. Lo que es buscar las mil maneras de sobrevivir en la pobreza, en la miseria. El querer la casa. Yo, yo tuve, bueno, yo me casé dos veces, ¿no? Ya hablo en pasado porque creo que no me casaré más. Pero, 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 pero. Pero yo recuerdo mi segundo matrimonio, mi segundo matrimonio fue, fue distinto porque fue ya candidato. Ya era un huracán aquello. Y era la casona, unas cosas frías, impersonales. No era la casa de uno. No, y además, más bien extraña la situación. Siendo primero candidato y luego presidente, a los pocos meses, la niña chiquitita, Rociné. Rociné aprendió a caminar, comenzó a caminar, en la viñeta aquel diciembre del 98. Ya yo presidente electo. Así que, pero en mi primer matrimonio así tuve, digamos, un hogar, además del de la infancia. Pero yo recuerdo a mi esposa. Bueno, éramos pobres, un sueldito que alcanzaba apenas, y una muchacha, una niña, y la segunda, y el varón. ¿No? Entonces, y recuerdo a mi abuela, y el hogar aquel donde yo crecí, y mi madre, y el hogar de los seis muchachos. ¿Quién, quién es la que, la que, la que, incluso la que hace a uno amar el rinconcito que es el hogar? Allá donde se cuelga el chinchorro. Allá en el patiecito donde se siembra una mata de mango. ¿Quién, la mujer? Es decir, la mujer, digo yo como una paradoja, esto me parece, excluida durante mucho tiempo por el capitalismo. Sin embargo, esos roles que ha tenido que jugar, la han venido capacitando para convertirse ahora en una poderosa fuerza de amor para hacer una revolución. En el caso venezolano, y yo creo que en muchas otras, muchas otras partes, en muchos otros pueblos, esto pudiera, pudiera ocurrir. Es solo una idea para, para la reflexión, pero vaya que fuerza tan grande para organizar, para administrar, para administrar, para convencer además. Vaya usted que la mujer, ay, cuando una mujer se pone en algo, mire compadre, dele que dele, dele que dele, es que mire, bueno, como la muchacha, el cuento del tanque, dale al soldado, dale que dale, te tienes que bajar de ahí soldado, bájate de ese tanque, y el soldado se terminó bajando el tanque. Hay un dicho, hay un dicho creo que, que es inglés, hace muchos años, creo que yo lo oí por ahí, que si la mujer tuya te pide que te tires por la ventana, múdate a la planta baja. El poder, además, no es, no es mentira, no es mentira, ni es ninguna exageración, yo lo he podido comprobar, ese llamado, sexto sentido, de la mujer, y eso tiene que venir en los genes, tiene que ser genético, ser mujer, ya le da a un ser humano, una característica, especial, especial, oye, yo recuerdo, a un gran escritor, defensor de la mujer, y el papel de la mujer, en la sociedad, un gran escritor, un gran poeta, ahora su nombre no recuerdo, pero a él le preguntaron, en una ocasión, hace ya casi un siglo, una mujer, una mujer ganó, en Inglaterra, el, el concurso, de cacería, de esas cacerías, a las que llaman los reyes, una mujer ganó el concurso, en esos días, estaban comenzando, a volar, los primeros aviones, trasatlánticos, y una mujer, ganó una competencia, trasatlántica, en un pequeño avión, cruzaron el Atlántico, de Norteamérica a Europa, y ganó una mujer, y no sé qué otro premio, ganó otra mujer, por esos años, entonces le preguntan, bueno, sobre eso, ustedes qué opinan, cómo es esto, que las mujeres están ganando esto, y aquello, y entonces él dice, bueno, qué diferencia puede haber, entre el ojo de un hombre, y el ojo de una mujer, para la puntería, para agarrar un arma, y apuntar, qué diferencia puede haber, entre, bueno, la capacidad, las manos, la vista, de una mujer, para pilotear un avión, o los de un hombre, entonces termina diciéndole, al periodista que me entrevistaba, bueno, mire, este tema a mí no me gusta mucho, en verdad le dice, esta pregunta, el día que usted venga, y me diga, que un hombre, sin ayuda de máquina alguna, dio a luz un niño, entonces hablamos del tema, ese día, hablamos del tema este, no, ese día, hablamos del tema este, bueno, entonces si, la decía Elena, la mujer, y su papel, en la revolución bolivariana, pero por eso yo, las invito, sigan adelante, en moral y luces, en la lucha, contra la corrupción, mujeres de la patria, vamos a luchar duro, contra la corrupción, en la lucha contra, el alcoholismo, contra las drogas, contra la delincuencia, esos viejos vicios, del capitalismo, que penetraron a fondo, nuestra sociedad, requieren de una batalla, pero monumental, vamos a esa batalla, y ustedes sé, que la están dando, y la seguirán dando, hay una llamada telefónica, verdad que estamos, en aló presidente, aló, buenas tardes, buenas noches, comandante, epa, no hace mujer este programa, como tú, como tú te infiltraste, por ahí, por la vía telefónica, es un homenaje, de nosotros los hombres, a las mujeres del mundo, representadas, por las hermosas, y combativas mujeres, en el teatro, de esta carretera. Bueno, ¿y tú cómo te llamas, hermano, compañero? Jesús Arteaga, comandante, le llamo del glorioso, oeste de Caracas, de donde salieron, muchísimas mujeres, el día, 11, 12 y 13 de abril, a pedir, la vuelta, de su presidente, y bueno, aprovechando la ocasión, y hablando de mujeres, quisiera que, le enviara a usted, un saludo, a una mujer, que, muy hermosa, que con apenas, cuatro meses, de gestación, estaba en el vientre, de la madre, nos acompañó, las primeras horas, el 13 de abril, ella se llama, Camila Miranda, Camila como, sin fuego, y Miranda como el precursor. Camila Miranda, esa es, que nombre tan bonito, Camila Miranda, y donde está Camila Miranda? Camila debe estar, con su madre, en la casa, yo me encuentro, con los compañeros, del colectivo, de la, de comunicación popular, que estamos haciendo, esa llamada, para allá, para los presidentes. Bueno, saludamos a Camila, y a todos ustedes, del colectivo, comunicación alternativa, aquí en Caracas, en el oeste de Caracas, ¿en qué parte, están ustedes hermano? El 23 de enero, en la cañada. El 23 de enero, ¿qué será lo que tiene el 23, vale? Bueno, fuego en el 23, eso es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que tiene el 23, compadre? Fuego en el 23, eso es lo que tenemos ahí, una irreverencia, a prueba y todo. El 23, el 23, el 23, tú sabes que yo, yo conocí el 23, cuando era cadete, ¿no? Y me gustaba mucho ir allá, por el 23, y las lomas de, las lomas de Urdaneta, Kennedy, no me la pasaba por todo eso, claro, andaba vestido de azulito, con guantes blancos, y una daga, era trivilín, de azul, recorriendo aquellos barrios, y entonces comencé a conocer la vida en Caracas, pues, sobre todo en los barrios de Caracas, después en Catia, yo me la pasaba por la calle Colombia, jugando chapita en una esquina, ¿no? Los sábados en la mañana, los domingos en la mañana, cuando salía de permiso, que no tenía guardia ahí en la academia. Bueno, Jesús, y ustedes que, ese colectivo del que tú me hablas, ¿qué hace? ¿Cuál es su tarea ahora mismo? En diferentes ocasiones, una guerrilla comunicacional, esto en función de darle un parado ahí, o tratar de darle un parado a los que monopolizan la comunicación en el país, y bueno, estamos agrupados en torno a dos sitios web, uno es el 23.net, y el otro es el discurso del oeste, perdón, discurso del oeste. También tenemos un periódico que se llama Sucre en Comunidad, y una radio comunitaria llamada Radio Rebelde de Catia. A partir de allí, bueno, montamos esa guerrilla comunicacional, y vamos a dar un salto cualitativo, con un diario que va a aparecer próximamente, llamado Noticias del Oeste. Y lo más importante, es que este, es un colectivo autogestionario, y que bueno, con la suña hemos venido trabajando, y hemos venido haciendo esa guerrilla, que ha dado sus frutos. Oye, qué tarea tan importante la que ustedes cumplen. Es más importante, de lo que cualquiera de nosotros puede apreciar a simple vista. Los medios de comunicación, algunos lo llaman alternativos, comunitarios prefiero yo llamarlo. Rompen el monopolio de las grandes cadenas de televisión, de los periódicos. Ah, eso es lo que no le gusta aquí a los dueños de los grandes medios. ¿No? Entonces, nosotros, ministro Jesse Chacón, ahora que está en ese nuevo ministerio que hemos creado, del Poder Popular para la informática y las telecomunicaciones, ¿no? Pronto, pronto asumiremos la Cante B. Hemos nacionalizado la Cante B, la compañía de teléfonos de Venezuela. Y pronto, pronto tendremos disponible un canal, ¿no? De televisión, que estaba también secuestrado por la oligarquía. Eso es de todos los venezolanos. Y lo pondremos a la orden de los venezolanos. Por cierto que, Jesús, a Jesús y a todo el país, le digo, le digo, tengo ya elementos, ya no es especulación, ni es, no, ustedes saben que a mí no me gusta estar especulando, para nada, sobre rumores, informaciones de esto, de aquello. No, pero ya estoy convencido y tengo elementos muy contundentes. La oligarquía venezolana y las corrientes, bueno, más a la extrema derecha, norteamericana, estadounidense, están preparando, ¿no?, eventos desestabilizadores para utilizar, bueno, como excusa y como oportunidad o coyuntura, creen ellos que es favorable, ¿no?, el 28 de mayo. Que ustedes saben, termina la concesión que hace medio siglo y tanto le dieron a una familia de los ricachones de Venezuela, los llamados amos del valle, para que se adueñaran como se adueñaron de buena parte del espectro radioeléctrico que es de la nación venezolana. Sencillamente, y esto es bueno que lo sepan ustedes mujeres del mundo y lo sepan, que la verdad la sepan los pueblos del mundo. porque cuánto, cuánto uno, ya uno no se asombra en verdad, pero cuánto uno, cuántas cosas uno ve que ocurren en el mundo y como dice Eduardo Galeano, son evidencias, Jesús, del mundo al revés. Hace poco vi en prensa antier que el Senado chileno emitió una decisión, un comunicado pidiéndole a la presidenta chilena, a nuestra amiga Michelle, que estará aquí de visita esta próxima semana, pidiendo que se pronuncie o que pida a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, bueno, que intervenga en Venezuela porque el dictador Chávez va a cerrar las televisoras venezolanas. No, aquí no vamos a cerrar ninguna televisora, aunque bastantes razones tuvimos para cerrarla, pero sin embargo continuaron transmitiendo, solo que se acaba la concesión de muchos años y esa señal la recuperamos, bueno, para ponerla a la orden del pueblo y de una nueva televisora nacional, diversa, creativa. Esa es la verdad. Entonces, el 28 el 28 de mayo es que termina la concesión, ¿no es? El 28 de mayo. Bueno, nosotros estamos alerta para evitar cualquier plan desestabilizador y como ya decimos y sobre todo en estos días, todo 11 tiene su 13. bueno, muchas gracias Jesús, muchas gracias por tu llamada, vamos a darle un aplauso a la llamada y a Jesús Arteaga y a los miembros del colectivo Comunicación Alternativa de aquí de Caracas, allá están las compañeras de Chile, ¿no? Las compañeras del mundo quieren hablar todas, a ver, un micrófono allá abajo, ¿dónde está el micrófono? a ver, por allá, a ver, vamos a darle la palabra a las compañeras, allá, sí, el Líbano, a ver. Compañero presidente, así le decíamos a Salvador Allende, compañero presidente, quiero decir en nombre de la delegación chilena que sus palabras son sencillas, profundas y plenas de humanidad, no quisiera la delegación chilena volver a nuestra patria sin decir en este congreso magnífico de la FEDIN de rendir un tributo al presidente Allende que murió en la moneda con las armas en la mano defendiendo la constitución y la democracia. ¡Viva Salvador Allende! ¡Viva! Yo fui la única mujer que ejerció un cargo, fui la ministra del trabajo del trabajo y previsión social. Yo antes vendía diarios en la calle y la escuela de la lucha del Partido Comunista de Chile me dio esta fuerza para representar a la clase obrera y los trabajadores. Tenemos esperanza, tenemos fre y creemos en esta triunfante revolución, pero denunciemos los planes del imperialismo, la desestabilización, la compra de periodistas, el dinero que corre para mover a nuestros gobiernos. Usted, presidente, con Fidel son el punto estratégico, el motor que mueve la revolución y la democracia en nuestros países. Gracias. Gracias, compañera. Viva Salvador Allende y viva el pueblo chileno. Y viva el pueblo chileno. Merecidas palabras de homenaje al presidente mártir de América a nuestro compañero Salvador Allende. Salvador Allende. Tú sabes que Fidel, Fidel, el día 12, el 11 de abril, no sé cómo hizo, él logró, él logró, bueno, romper el cerco comunicacional, habían tumbado casi todas las líneas telefónicas del palacio, era casi imposible llamar por teléfono a nadie, pero Fidel logró, él logró, guerrillero al fin, conectarse con una vía telefónica y pudimos hablar el 11 de abril antes de yo ir a Fuerte retiuna y ser hecho prisionero y recuerdo las palabras de Fidel. Él no nombró Allende en sus palabras, pero yo sabía que me estaba hablando de Allende porque Fidel vivió el drama de Chile y el golpe y bueno, y el dolor, el dolor de saber y de ver y de saber muerto Allende y perseguido y dominado al pueblo chileno, la revolución chilena, entonces me dijo Chávez, Chávez, no te vayas a inmolar, me dijo. Una última cosa, me dijo, recuerdo clarito que me dijo una última cosa, Chávez, porque no hay mucho tiempo de seguir hablando, él y yo cuando nos pegamos a hablar ustedes saben que hablamos a veces horas, no, y horas, un día en La Habana hablamos desde las tres de la mañana, no vayan ustedes a pensar que estoy exagerando, nos sentamos ahí, una mesita, un vino cubano, dos sillitas y nos sentamos los dos solos y los compañeros por allá unos duermen un rato, se levantan otra vez, van, caminan, etc., nos traen papeles, a las tres de la mañana yo aterricé como a las dos, él como siempre estaba esperándome en el aeropuerto y nos fuimos a Palacio y empezamos a las tres nos sentamos, ustedes saben a qué hora nos paramos, pero sin interrupciones, no nos paramos a nada a las doce del mediodía, nos paramos y recuerdo que me puso la mano aquí y me dijo Chávez, nos moriremos de cualquier cosa menos de la próstata, porque no nos paramos pero a pesar de que nos tomamos varias copitas ahí, ¿no? del buen vino cubano ese del que ya les hablé yo, ajá, bueno, entonces me dijo no hay mucho tiempo de hablar Chávez, me preguntó varias cosas, ¿cuántas tropas tienes? ¿cuántas armas tienes? ¿dónde está esto? ¿dónde está aquello? bueno y él pensando ya con su experiencia, ¿no? y entonces me dijo una última cosa te voy a decir, no te inmoles, que esto no termina hoy, y bueno, no le faltó razón, eso no terminaba, ni terminó, ni terminaba entonces, ni termina hoy, ni terminará nunca, bueno, a ver, también tenemos una representación de las Madres de Plaza de Mayo, de la República Argentina, las mujeres, las mujeres saharauis, están allí, las mujeres saharauis, por favor, vamos a darle la palabra a las representantes, alguna de ellas, les ruego, las mujeres saharauis, la República Árabe Saharaui, Salam Aleikum, compañero presidente, compañera, es un honor para nosotras, las hijas del Sahara Occidental, dirigirles y transmitirles nuestros saludos más calurosos a la gran revolución bolivariana de Venezuela, y a su cabeza, y a su dirección, el comandante de Hugo Chávez. Nosotros, nosotras, las que representamos aquí al pueblo de la última colonia en África, los saharauis seguimos sufriendo las atrocidades del colonialismo y de la invasión y de la ocupación ilegal de un país vecino que es el Reino de Marruecos, donde diariamente son pisoteados los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado. Nosotras, las mujeres saharauis, queremos transmitir nuestros saludos más calurosos a todas las mujeres y hombres presentes aquí en el décimo cuarto congreso de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas y les agradecemos muchísimo su invitación sobre todo que nosotras que somos de un país que todavía sufre las consecuencias de la ocupación del colonialismo, del imperialismo en el norte del continente africano, les transmitimos nuestros saludos más cordiales pero también le demandamos esa solidaridad que necesitamos todos los pueblos sobre todo los que todavía sufrimos de la injusticia. Diariamente son pisoteados los derechos no solamente del pueblo palestino en Oriente Medio sino también en el norte de África son pisoteados los derechos humanos. Señor Presidente y todos vosotros quisiera transmitir los saludos del pueblo saharaui y en su dirección a su cabeza el Presidente Mohamed Abdelaziz que hace tres días he estado con él y me pidió que le transmitiera sus saludos más calurosos a la revolución bolivariana aquí en Venezuela nosotras las mujeres saharauis nuestra organización la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es miembro de la FEDIM desde el año 1979 la FEDIM se supone que debe de estar con los pueblos oprimidos que sufren diariamente de la opresión el colonialismo y la injusticia por eso reivindicamos que en este decimocuarto congreso de la FEDIM por favor se haga un mensaje una moción de solidaridad con la población saharaui que sigue sufriendo las violaciones de derechos humanos perpetrada por el reino de Marruecos en el Sahara Occidental nosotros los saharauis como ustedes saben somos el único país árabe africano musulmán que habla el español como lengua oficial por eso nos sentimos orgullosos por eso cuando dijo el señor presidente que España es la madre patria tampoco para el pueblo saharaui ha dejado un buen recuerdo si España sigue siendo la responsable de este crimen que se ha cometido contra el pueblo saharaui al no cumplir su compromiso histórico de descolonizar este territorio después quisiéramos que al final de este congreso necesitamos de vuestra solidaridad y de vuestro apoyo porque las mujeres saharauis somos protagonistas directas y somos ejemplos de para muchos países del mundo árabe y del mundo musulmán donde las mujeres somos protagonistas directas en esta lucha de liberación nacional y nosotras formamos parte de este movimiento que lucha por la libertad y la justicia todos juntos muchas gracias gracias compañera muchas gracias por ese mensaje yo lo aprovecho para ratificar nuestro más pleno apoyo al pueblo saharaui a la república árabe saharaui y a nuestro amigo nuestro hermano el presidente abdelaziz hace poco nos veíamos hace poco conversábamos en una ocasión una delegación nuestra estuvo de visita el ministro de energía y petróleo hemos estado trabajando bueno de manera modesta ojalá pudiéramos hacer más porque es que en el mundo los que más pudieran hacer para cooperar con los pueblos pobres y explotados de la tierra bueno casi no hacen lo que hacen es atropellarlos explotarlos nosotros modestamente pues hemos hecho algún aporte hemos trabajado mucho con Argelia un buen amigo presidente argelino abdelaziz bouteflika por cierto que aprovecho para enviar nuestros sentimientos al pueblo de Argelia han colocado unas bombas en Argel hay unos muertos unos heridos muy cerca de la oficina del primer ministro el terrorismo el terrorismo que ataca por distintas razones distintos conflictos pero vaya que hace daño esa violencia desatada por el mundo y la causa fundamental de esa violencia es la injusticia y son los imperios que pretenden seguir dominando la tierra nuestra solidaridad con el pueblo argelino y especialmente en este caso con el pueblo árabe saharaui nuestro reconocimiento a la república árabe saharaui y nuestro nuestro compromiso nuestra solidaridad y hago un llamado a los pueblos de américa latina a los pueblos de américa latina para que tomemos conciencia y le pidamos a nuestros gobiernos que apoyemos esas causas porque es sorprendente también que algunos gobiernos de américa latina algunos gobiernos quizá por desconocimiento por otras razones que uno tiene que respetar porque bueno son gobiernos de países soberanos toman distancia a veces de estas causas como va a tomar distancia a nadie de una causa como la causa saharaui como la causa palestina como la causa del líbano el líbano siria los pueblos árabes el pueblo iraquí el pueblo de irán son causas de la lucha nuestra de nuestra lucha o hace poco estábamos recordando yo llamé al presidente argentino Néstor Kirchner para solidarizarme ese día de manera especial por Malvinas esas islas son argentinas las islas Malvinas ahora cuando se cumplían un aniversario más de la guerra de las Malvinas hablando de la guerra de las Malvinas y hablando de Argentina le voy a pedir que nos dé un saludo y alguna reflexión a nuestra compañera María Inés Brasesco vicepresidenta de la Federación de FEDIN y presidenta de la Unión de Mujeres de Argentina si presidente gracias yo creo que si podemos sacar una conclusión importante de nuestro Congreso es la necesidad de la articulación del movimiento de mujeres sobre todo no solamente mundial sino por región y en lo que a mí me toca como latinoamericana y con el sueño de la patria grande de Bolívar y de San Martín porque también libertó América yo diría que es un compromiso esencial para poder salir de la situación difícil por la que viven nuestros países la Argentina este último tiempo ha avanzado ha avanzado en forma importante faltan cosas todavía no hay una mejor distribución de las riquezas pero hemos recuperado el sentimiento de patria de nación y hemos recuperado la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos por eso yo quiero hacer un homenaje en su presencia a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que en forma permanente han estado teniendo encendida la memoria de nuestros mártires gracias gracias María Inés bueno yo aprovecho para pasarle la voz a las madres de Plaza de Mayo a ver alguna de nuestras madres de Plaza de Mayo que son madres de todos nosotros señor presidente hace rato que estoy luchando acá para poder hablar con usted darle mi saludo y darle un pequeño obsequio que le traigo de las abuelas de Plaza de Mayo pero me parece que mi lucha no termina con los 30 años que llevo luchando parece que sigue mi lucha y ya la veo que acá es una lucha poder saludarlo pero presidente el nombre de todas las abuelas que buscamos a nuestros nietos en Argentina que nos robó la dictadura el cual yo tengo la gracia de haber encontrado a mi nieta junto con la ayuda de las abuelas mi nieta ahora tiene 29 años y fue restituida en el año 2000 por esta lucha que llevamos de tantos años también quiero darles mi abrazo a todas las mujeres aquí presentes por la lucha que llevan tratando de tener una igualdad de condiciones señor presidente muchas gracias por escucharme y espero que llegue a sus manos el obsequio que le traje muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti por tu participación por tu presencia y por el ejemplo que ustedes son querías decir algo también por favor señor comandante transmitirle bueno el saludo de las madres de plaza de mayo línea fundadora y no podía dejar como lo ha mencionado la compañera Inés a los 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina que estoy segura profundamente segura que estarían acá acompañándolo a usted en esa lucha de reivindicación de los pueblos de la lucha por la dignidad de los pueblos y quiero decirle también que en un momento determinado hace el año pasado yo fui una madre que en un momento le dijo que habían pasado 29 años sin haberme sin haber permitido nunca que un militar me tocara me saludaran y yo lo saludara y yo en ese momento realmente porque sentí esa emoción de saber que había un militar que correspondía a los honores de que cuando el pueblo los determina para que de alguna manera preserve la libertad de su pueblo y yo ahí me senté me sentí identificada y permití y lo abracé así que nuevamente rectifico nuevamente te voy a dar un abrazo nuevamente te voy a dar un abrazo en ese momento me dijo cómo me llamabas yo no le dije cómo me llamabas mi nombre es Mirta Baraballo madre de Ana María Baraballo desaparecida junto con su esposo el 27 de agosto de 1976 Julio César era tu esposo tu esposo el esposo de ella sí por eso y la nieta no sé yo soy de la nieta nació en cautiverio pero aún no lo hemos no la he encontrado no la he encontrado anda contigo y anda con nosotros por eso precioso gracias precioso gracias 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 a ustedes gracias a ustedes gracias por tu regalo ¿cuál es el regalo que me traes? por ahí por favor consigan el regalo el regalo que se lo traigan claro tráiganlo por favor yo tengo regalito que se me hizo humilde pañuelito pero con una pequeña dedicatoria que en este momento me he hecho un pañuelito bueno me lo voy a cargar el pañuelito y ahí hay una dedicatoria y téngalo presente comandante gracias bueno es un honor para mí oír lo que has dicho y entonces como soldado que soy verdad es un honor abrazar a esta mujer este ¿sabes? abrazar y sentir sentir este amor este abrazo también se lo dio a señor Fidel Castro su comandante bueno ¿cuándo cuando abrazaste a Fidel? hace tres años atrás tres años Fidel debe estar celoso allá donde está celoso él se pone celoso yo tuve también la suerte en el año 84 bueno vamos a darle un aplauso a estas luchadoras incansables cuidado con el escalón si por favor cuidado con los escalones ah mira que bonito miren este regalo tan bello este pañuelo símbolo de lucha de heroísmo saludan abuelas de Plaza de Mayo al pueblo bolivariano de Venezuela y su representante señor presidente Hugo Chávez identidad familia libertad abuelas de Plaza de Mayo ejemplo para todos y para todas estas heroínas del pueblo argentino y de nuestro pueblo ah y esto es de Pernambuco para el presidente compañero Chávez de Susana Marañón Marañao ah por ahí está Susana la marcha al muro mira de Brasil bueno mi vida gracias ten cuidado con el escalón que pasó ya va yo tengo que volver allá gracias gracias Gracias. 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 le dijo que habían pasado 29 años, sin haberme, sin haber permitido nunca que un militar me tocara me, me saludaran y yo lo saludara y yo en ese momento realmente, porque sentí esa emoción de saber que había un militar que correspondía a los honores de que cuando el pueblo los determina para que de alguna manera preserve la libertad de su pueblo y yo ahí me sentí identificada y permití y lo abracé. Así que nuevamente... Nuevamente te voy a dar un abrazo. En ese momento me dijo cómo me llamaba yo. Yo no le dije cómo me llamaba. Mi nombre es Mirta Baraballo, madre de Ana María Baraballo, fue desaparecida junto con su esposo el 27 de agosto de 1976. Julio César era tu esposo, el esposo de ella. ¿Y la niñeta? No sé, yo soy de la niñeta. Nació en cautiverio, pero aún no la he encontrado, no la he encontrado. Anda contigo y anda con nosotros. Precioso, gracias, precioso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por tu regalo. ¿Cuál es el regalo que me traen? Por ahí se lo me lo... Por favor, consigan el regalo. El regalo que se lo traigan. Claro, tráiganmelo, por favor. Yo tengo un regalito que se inicia, humilde, pañuelito, pero con una pequeña dedicatoria que en este momento le he hecho. Un pañuelito. Bueno, me lo voy a cargar el pañuelito. Y ahí hay una dedicatoria y téngalo presente, comandante. Gracias. Bueno. Es un honor para mí oír lo que has dicho. Y entonces, como soldado que soy, ¿verdad? Es un honor abrazar a esta mujer. Abrazar y sentir este amor. Este abrazo también se lo diga al señor Fidel Castro, su comandante. ¿Cuándo abrazaste a Fidel? Hace tres años atrás en una convención. Tres años. Fidel debe estar celoso allá donde está. Celoso. Él se pone celoso. Yo tuve también la suerte en el año 84. Bueno, vamos a darle un aplauso a la heroína, a estas luchadoras incansables. Cuidado con el escalón, sí, por favor. Ahí está. Cuidado con los escalones. Ah, mira, qué bonito. Mira, mira, en este regalo tan bello. Este pañuelo. Símbolo de lucha, de heroísmo. Saludan abuelas de Plaza de Mayo al pueblo bolivariano de Venezuela y su representante, señor presidente Hugo Chávez. Identidad, familia, libertad. Abuelas de Plaza de Mayo. Ejemplo para todos y para todas. Estas heroínas del pueblo argentino y de nuestro pueblo. Ah, y esto es de Pernambuco. Para el presidente compañero Chávez de Susana Marañón. Marañao. Ah, por ahí está Susana. La marcha al muro. Mira, de Brasil. Bueno, mi vida. Gracias. 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 Ten cuidado con el escalón. ¿Qué pasó? Ya va, yo tengo que volver allá. Tengo que volver a sentarme allá disciplinado. A ver, tenemos una llamada, ¿no? Que ya pasamos de las ocho, pero yo quería hacer un comentario que me parece muy, muy, muy importante. Fíjense bien esto. Lo que nos decía María Inés es, yo digo María Inés, dice que es María Inés, es pegado. Como Rosinés, mi hija, Rosinés. María Inés, 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 ese nombre me gusta mucho a mí. Mi abuela era Rosa Inés y mi hija, Rosinés, pero pegado. Fíjate, María Inés nos dijo algo muy importante, yo quiero subrayarlo. La articulación. La articulación. Bueno, el cuerpo humano, pues, las articulaciones. Los brazos, las piernas, la cabeza, todo, las extremidades. Igual debe ser el cuerpo social. Por eso, yo he venido insistiendo tanto, sobre todo, en los últimos meses, ¿no? En este nuevo periodo en el que ha entrado nuestra revolución en la unidad nacional. Por cierto, Aristóbulo, felicitaciones. Aristóbulo Isturi ha dado una rueda de prensa hoy, Aristóbulo. Y un grupo de dirigentes del Partido Patria para todos. Y han decidido sumarse definitivamente a la construcción de nuestro Partido Revolucionario, Partido Socialista. Bienvenido, Aristóbulo. Y Manuí, el gobernador de Huarico. Y muchos otros dirigentes, algunos son alcaldes, otros son diputados. Yo creo que ya es, voy a insistir, voy a aprovechar, porque el PPT hizo una asamblea nacional. Y la decisión, la decisión que tomaron fue continuar con su partido. Yo la respeto. Pero, lo sigo llamando a la reflexión. Yo creo que se van a quedar para pasear en el volvaje en que les voy a prestar. El rojo, rojito. Sí, señor. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los militantes de los partidos, el Partido Comunista, el PPT, Podemos, el Movimiento Quinta República, la Liga Socialista, yo sé, lo sé, la gran mayoría de sus militantes, de sus bases, está de acuerdo en conformar ya un partido, un gran partido revolucionario venezolano, un gran partido socialista. Y como Aristóbulo hoy lo decía en una rueda de prensa que ellos convocaron para anunciar su decisión, para nada ha habido aquí presión de ningún tipo. No, yo los respeto profundamente y seguiremos siendo amigos, sea cual sea la decisión que tomen. Pero estoy obligado como revolucionario a impulsar con más fuerza la tesis unitaria. Miren, hablando de Allende, ¿cuánto daño, compañera, le hizo Allende? Ustedes lo saben mejor que nosotros, aquel grupo de partidos, ¿no? Que luchaban, empujaban unos con otros, defendiendo. Y aquí, ¿cuánto daño nos ha hecho a nosotros en estos años? Una competencia entre partidos, a ver quién ocupa más espacio. Que si uno va a nombrar un ministro, entonces empiezan las pujas. Yo he sido siempre, desde que soy presidente y se lo dije a los partidos todos, nadie venga a pedirme cuotas aquí. Soy independiente de los partidos. No dependo para nada de ningún partido. Pero sin embargo, en otros niveles, en otros niveles yo sé que la pelea a veces es a cuchillo. En las gobernaciones, en las alcaldías, dentro de los ministerios. Si uno nombra a alguien para un cargo de un partido tal o cual, entonces llegan los jefes del partido, o algunos jefes del partido, a exigirle cuotas y a imponerle listas y nombres. A mí me ha pasado. Y a veces he tenido que eximirme, fíjense ustedes, de nombrar un buen cuadro en un cargo, porque viene con la carga de un partido. Entonces yo digo, no, no, mejor no, porque yo voy a evitar conflictos. Y a veces he tenido que acudir a venezolanos, bueno, para ocupar cargos, habiendo cuadros mejores, pero que están metidos en un partido. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar la unidad del gobierno. No puedo aceptar que haya varios gobiernitos paralelos. No, no. Unidad. Simón Bolívar lo dijo muy claro toda su vida. Unidad, unidad, unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Ahora, María Inés ha dicho algo importante, lo repito, muy importante. Todo lo que se ha dicho aquí es importante, pero yo quisiera subrayar eso. Porque sé, además, me consta, lo he visto, el gigantesco despertar de lo que Fidel llama el genio que se salió de la botella. Fidel lo ha dicho, Chávez. El genio se salió de la botella. El genio son los pueblos, ¿no? En América Latina y más allá en otras partes del mundo, pero hablemos de América Latina. Hay una explosión de pueblos en Argentina. Lo hemos visto. Recuerdo la noche aquella, la última vez que estuve hasta ahora con Fidel, porque algún día tengo la certeza de que volveremos a estar juntos en una calle, en un campo universitario, en alguna parte de nuestro mundo. Pero recuerdo, antes de que tuviera el accidente, la enfermedad que le dio, estuvimos en Argentina, en Córdoba. Y fuimos a la universidad heroica, pionera, el cordobazo. Y había mucho frío ya de noche, era. Aquello estaba desbordado. Y Fidel y yo llegamos juntos. Y sobre todo, ¿saben qué? Y él me lo dijo, Chávez, fíjate. El 80%, mirando los rostros, ¿no? En las calles, allí en el campo de la universidad, desbordado aquello. Él me decía, Chávez, el 80% de quienes están aquí no habían nacido cuando la Sierra Maestra. Jóvenes, muy jóvenes. ¿Eh? Después fuimos a la casa donde vivió el Che Guevara, allá en Altagracia. Vivió siendo niño el Che. Estuvimos juntos todo el día. Recorrimos aquellos pueblos, aquella carretera. Eso fue pocos días antes de la emboscada que la vida le tendió a Fidel, de la cual está satisfactoriamente saliendo. Pero le hemos visto. Hemos visto en Montevideo. Hemos visto en Asunción. Hemos visto en Santiago. Hemos visto, bueno, en Quito. Hemos visto en La Tacunga. Hemos visto en Río de Janeiro. Hemos visto en La Paz. Hemos visto en Cochabamba. El genio se salió a la botella. Si algo se requiere, dentro de tantas cosas ahora mismo, para ir ensamblando una gran estrategia continental, es la articulación, pues. Y no sólo de los gobiernos. Sobre todo de los pueblos, los movimientos de batalla, los movimientos de lucha. Y en este caso, vaya que movimiento, el movimiento de las mujeres. Los movimientos de mujeres. Es importantísimo. Muy importante. Yo, yo ofrezco todo el apoyo que modestamente mi gobierno pueda dar al movimiento de mujeres en América Latina y en el mundo. A la FEDIN y a todos los movimientos que están, bueno, que están adscritos, que pertenecen a la Federación. ¿Cuántos movimientos son en el mundo, Marcia? Adscritos que pertenecen, que están, conforman la FEDIN. ¿Y son 209 movimientos? ¿2, 2? ¿219? ¿219? ¿Y 9? 9. 209 movimientos. Bueno, miren. Nosotros aquí estamos a la orden para cualquier evento, para cualquier intercambio, para que este Congreso no se levante ahora, no, que sea permanente, ahora que tenemos tantas maneras de comunicarnos, Internet, correos electrónicos, el adelanto de la tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Sí? Es como decía Bolívar del Congreso de Panamá, Bolívar decía que debería ser un Congreso permanente, que se mantuviera sesionando permanentemente. La articulación de los movimientos de mujeres. Bueno, y las mujeres están, además, deben estar, están y deben estar, esos movimientos de mujeres deben estar por dentro, como motorizando, como dándole energía, energía combustible al movimiento obrero. Los trabajadores tienen que volver a asumir su papel de batalla, la clase obrera. La clase obrera tiene un papel muy grande que jugar. Pero, ¿qué pasa con la clase obrera? Bueno, cayó en manos de, bueno, del sindicalismo, la degeneración de las luchas obreras. Y es una de las grandes victorias del modelo capitalista. ¿Eh? Del modelo capitalista. Divisiones entre las corrientes obreras o las meras luchas por sus intereses propios. Muchas veces impulsado solo por, mire, el interés crematístico. Sin tomar en cuenta para nada, muchas veces, no siempre, bueno, el compromiso político, la revolución, el compromiso con el pueblo, con las demás clases, con los campesinos, con las mujeres, ¿no? Que venga la clase obrera a dar la batalla que tiene que dar. Que venga a ocupar su espacio. Los campesinos, los estudiantes, los estudiantes en América Latina y en el mundo. Todos esos movimientos tenemos que articularlos, articularlos. Miren, hace poco hablábamos con Evo Morales y estamos trabajando la idea de convocar, de convocar y ustedes tienen que ayudarnos porque sin ustedes como, ¿no? Los gobiernos podemos orientar, podemos ayudar, pero la decisión está en ustedes, los movimientos sociales. Ustedes saben que el ALCA, la propuesta imperial del ALCA, pues la derrotamos, aún cuando el imperio nunca se va a rendir y entonces siempre están sacando y armando nuevas estrategias para tratar de imponer su modelo de dominación. Pero se nos ocurrió proponer el ALBA, alternativa bolivariana para nuestros pueblos de América. Una alternativa de unión, de integración, por supuesto radicalmente distinta a los tratados de libre comercio o al área de libre comercio para las Américas propuesta por el imperio. El ALBA, el ALBA surgió, yo se los confieso, como una travesura. Una travesura, porque eso fue el 10 de diciembre del 2001. En esos días, ya el gobierno imperialista de Estados Unidos había decidido invadir a Irak, pocos días después, pocas semanas después del atentado terrorista allá en Nueva York, en las Torres Gemelas. Pero también el gobierno imperialista, por esos días de diciembre, había decidido lanzar el golpe contra Venezuela. Y el 10 de diciembre hubo una cumbre en Margarita, allá en la isla de Margarita, una cumbre del Caribe. Vino Fidel, vino Fidel. Y estábamos hablando y estaba amaneciendo. Y yo le decía a Fidel, bueno, mira, tengo algunas ideas para lanzar una propuesta de integración que sea alternativa al ALCA. ¿No? Alternativa. Alternativa. Y por ahí empezamos. ¿Cómo la vamos a llamar? Bueno, alternativa. Y entonces, Bolivariana, y estaba amaneciendo, y de repente vemos el ALBA. Mira, el ALBA, el ALBA, estaba amaneciendo. Allá se veía el amanecer en el mar, sobre el Mar Caribe, el ALBA. Pero entonces surgió, bueno, como una travesura, ALCA-ALBA. ¿No? Entonces, bueno, pasó la cumbre, y les cuento esto. No había pasado una semana, porque yo en mi discurso, hablé del ALBA. Proponemos el ALBA, alternativa bolivariana, tal y tal, en la cumbre, ya con los demás presidentes, primeros ministros. A la semana siguiente, me llegó una nota de Fidel. Respetuosamente solicito, me envíes las bases y fundamentos del ALBA. Yo le respondí, respetuosamente infórmate, estás loco. Porque no, es decir, no se había hecho ni un papel de trabajo, y ya me estaba pidiendo que le mandara las bases del ALBA y no sé qué. Pero de inmediato, bueno, entonces, respetuosamente decidimos nombrar una comisión que empezara a trabajar. Y hoy el ALBA, bueno, ya existe. El ALBA ya hoy se ha incorporado Cuba, Venezuela, que comenzamos como pioneros, luego se incorporó Bolivia, hace un año, y luego se incorporó Nicaragua, ahora con Daniel Ortega, presidente, comenzando su gobierno. Y hay un grupo de gobiernos del Caribe Oriental, de CARICOM, que están dispuestos a incorporarse a la alternativa bolivariana para nuestra América. Estamos preparando la Cumbre ALBA, la próxima Cumbre ALBA va a ser aquí en Venezuela, eso va a ser ahora en el mes de abril, en abril, cuando se cumpla un aniversario más de la firma en La Habana del documento originario y de la incorporación de Bolivia. Eso va a ser una cumbre de presidente, pues. Ahora, el ALBA no puede limitarse solo a hacer acuerdos entre gobiernos, no, no, no tendría sentido. Eso tenemos que darle alma, nervio y músculo de pueblos, de movimientos populares, de movimientos sociales. Hemos adelantado algunas ideas, pero no, hay que conformar eso, hay que conformar eso. Qué interesante sería, yo les dejo la invitación a la FEDIN y a las organizaciones de mujeres de América Latina, del Caribe y más allá, ¿no?, representadas aquí, que conformemos un movimiento de mujeres del ALBA, por ejemplo. Movimiento de mujeres del ALBA. y no sólo, bueno, además para hacer eventos como este, pero que no nos quedemos en eventos solamente cada año, cada dos años, no, no, que vayamos mucho más allá, que los movimientos de mujeres en América Latina se vayan empoderando, vayan asumiendo poder, vayan asumiendo, bueno, tareas de gobiernos populares, un poco, un poco como aquí, pues, un poco como aquí, como en Cuba también ocurre, los consejos de defensa de la revolución y muchas organizaciones en Bolivia, bueno, está comenzando el proceso revolucionario, ahora en Ecuador, amenazados esos procesos por las oligarquías locales y por el imperio, pero mientras mayor, mire, mientras más rápido esos pueblos hermanos se organizen y se vayan empoderando, mayor capacidad tendrán esos gobiernos, el de Bolivia, el de Ecuador, por ejemplo, el de los compañeros Evo Morales y Rafael Correa para darle cauce a los procesos de cambio que esos países hermanos requieren. Esos compañeros requieren a un pueblo organizado, un pueblo consciente, mucho más allá de los partidos que los apoyan, se trata de los pueblos, qué urgente es la tarea a la que nos estamos refiriendo. por eso, hemos estado hablando de algunos eventos sociales dentro del ALBA y se me ocurre proponer esto para que, bueno, ustedes lo discutan y a través del ministro David Velázquez, ¿no?, y de nuestro gobierno podamos ir articulando. A mí me encantaría comenzar lo más pronto posible algún programa específico, concreto, impulsado por los movimientos de mujeres de América Latina, programas específicos, ¿no?, programas específicos a lo largo y ancho de nuestros países, ¿qué?, trabajos concretos, ¿qué?, por ejemplo, producción de bienes, de servicios para satisfacer necesidades, eso es algo fundamental y topamos entonces con el tema de la economía. Ahora hemos propuesto nosotros y ya después de varios años la propuesta está tomando, está ocupando espacio y ha sido asumida por algunos gobiernos amigos, antes éramos nosotros unos solitarios a nivel de gobierno, éramos Fidel y yo nada más pues, hasta hace pocos años, éramos los diablos, como él dice, una vez me mandó una nota, ya somos, ya no soy el único diablo en estas cumbres, llegaste tú, porque era solo él, el diablo, ahora los dos diablos, ahora ya somos más, los gobiernos, los presidentes que tenemos otra visión, que ya no andamos arrodillados al mandato imperial, que estamos proponiendo cambios verdaderos, con distintas tonalidades, con distintos estilos, pero por supuesto, ahora, entonces la idea del Banco del Sur, por ejemplo, es una idea que a mí me parece vital, crear un banco nuestro, un banco nuestro, ya se sumó Argentina, el gobierno de Kirchner, Correa, gobierno del Ecuador, Evo Morales, gobierno de Bolivia, y estamos trabajando, y es uno de los temas de la cumbre que comienza en Margarita el día lunes, el Banco del Sur, ahora, hablando de Banco del Sur, hay un programa que aquí en Venezuela ha sido maravilloso, fíjense que por aquí ayer salió últimas noticias, aquí no está la de ayer, una encuesta, una encuesta que no es del gobierno, diciendo algo que sabemos que es muy cierto, pero por fin ellos comienzan a reconocerlo, dice que el ingreso de los sectores más pobres del país, la clase E, se ha incrementado en más del 100%, 150%, claro, porque nosotros estamos primero captando la mayor renta posible, el mayor ingreso posible, recuperando el manejo estratégico del petróleo y los recursos estratégicos del país, cobrando impuestos sobre todo a los grandes contribuyentes y a los más ricos que tienen que pagar más impuestos, mientras más dinero tengan, más impuestos tienen que pagar y luego esos recursos redistribuirlos y darle prioridad a los pobres, a los más débiles, solo así podremos lograr progresivamente el equilibrio, ¿eh? Entonces, en ese sistema de redistribución del ingreso nacional, los microcréditos aquí han jugado un papel extraordinario, porque además los microcréditos aquí no son marginales, porque en muchos países hay microcréditos, pero cuando te pones a ver los números y dices, ah bueno, le dan microcréditos al 0,01% de la población, es algo como caritativo, no, aquí es una cosa masiva, que a mí me acusan de que estoy despilfarrando el dinero, que le estoy dando dinero a los pobres que no van a pagar, no, los pobres son mejor pagas que los ricos, pagan puntualmente, pagan puntualmente sus microcréditos, incluso, les voy a decir algo, aquí inventamos una ley y les voy a decir donde me inspiré, viniendo una vez del mundo árabe, una gira por el mundo árabe, veníamos de Irán, veníamos de Catar, visitamos Argelia, Libia y conversando con los hermanos árabes, bueno, me traje una idea, me traje una idea, porque el Corán prohíbe cobrar intereses, hablamos de esos temas un poco en una noche por allá y entonces a mí se me prendió un bombillo, ah, y de verdad yo decía, venían al avión pensando y con unos ministros míos conversando, mire, ¿por qué nosotros tenemos que cobrar intereses a los pobres? Una persona muy pobre tú le vas a prestar y ¿por qué tú le vas a cobrar interés? Ah, eso es, son, ¿qué es? los valores del capitalismo y entonces aquí damos créditos sin interés, hemos dado millones y millones de dólares en créditos sin interés, la misión vuelvan caras por ejemplo, ahora, miren, a mí me encantaría, me encantaría que programas como este lo fuéramos articulando a través de los movimientos de mujeres, crear bancos, bancos populares, micro bancos y que el Banco del Sur, yo puedo proponerlo y debo hacerlo, no es que puedo, debo hacerlo, que el nuestro Banco del Sur que deben hacer pronto, abra líneas de crédito en esa dirección y no nos quedemos solo a los grandes créditos para las grandes obras de infraestructura, sino microcréditos, bancos populares, redes de financiamiento para la microempresa, familiar, comunal, cajas de ahorro rurales que aquí en Venezuela tienen también una experiencia importante, ¿no? aun cuando deben seguir dando paso hacia el nuevo modelo, el socialismo, pues, el socialismo. Entonces, porque así se, así es que tiene que ir naciendo el socialismo, transformando viejas instituciones por una parte y bueno, y pariendo nuevas instituciones, creando, creando y transformando, pero lo nuevo, lo nuevo nace siempre, bueno, con signos de lo viejo, la genética lo dice, nada nace totalmente nuevo, mentira, sin las leyes de la genética y eso se, se trasluce también en las sociedades, toda transformación es progresiva, es paulatina, pero hay que trabajar sobre todo en las raíces que son los valores, los valores, los valores socialistas, los valores humanistas, los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la igualdad, de la inclusión de todos, de la solidaridad, que son valores que ustedes, las mujeres, pregonan por el mundo en la FEDIN. Bueno, y Annie Raya no nos va a decir nada, ella no habla español, ella habla inglés, no, pero tenemos traductores, ¿verdad?, que pueden ayudarnos. a ver María, le voy a pedir a la presidenta de la Unión de Mujeres de la India, Annie Raya, que nos dé un saludo, una reflexión, aunque ya nos pasamos de tiempo, pero ustedes me permiten allí, el canal 8, y no, no vayan a cortarme la señal ahí. Hay dos cosas que queremos decir los presidentes de la Organización de Mujeres de India. En nombre de las mujeres de nuestro país India, le agradecemos que nos permite haber participado en este foro para denunciar a Bush y a Blair, porque nosotros, las mujeres del mundo, no queremos criarnos nuestros hijos muertos de hambre, ni queremos el tráfico, ni el abuso de las mujeres ni de las personas. Muchas gracias, presidente, por permitirnos este foro para poder transmitir este mensaje y compartirlo. lo segundo, señor presidente, es que usted dijo que están nacionalizando muchas instituciones, lo felicito por eso. Nosotros en India hay muchas instituciones bancarias, por ejemplo, comunicaciones, que se están nacionalizando, pero desde los 90, nuestro país está tratando de privatizar casi todas las instituciones que se habían nacionalizado. ahora no sabemos cuántos FDA se están haciendo, ¿no? y en consecuencia millones de personas están siendo expropiadas de sus casas, están siendo desahuciadas y están siendo desplazadas. Ahora estamos en una situación muy difícil en todas partes y en todas partes se lucha por el derecho a la alimentación, el derecho al vivir y todas las luchas tienen la inspiración definitivamente de usted, señor presidente, y de su país y de la experiencia que ustedes están acumulando aquí en Venezuela. Esta experiencia de escucharlo, de participar en este conversatorio de verdad revitaliza nuestra organización algunos de los puntos que usted ha traído a la discusión y el hecho de tener diferentes partidos, diferentes sindicatos, hay diferentes hay diferencias pequeñas entre algunas de las organizaciones que afectan el desarrollo de las naciones, pero escuchar de usted ha sido verdaderamente sus palabras han sido verdaderamente inspiradoras y en este sentido la India y los indios están con usted, la India está con usted, expresamos nuestra solidaridad y verdaderamente y verdaderamente sentimos toda nuestra solidaridad por su país. Muchas gracias señor presidente. Gracias, gracias a ti hermana, gracias a ti y vaya nuestra solidaridad con el pueblo de India, nunca olvidamos, mira, las visitas que hemos hecho a India, sobre todo la visita que hicimos allá a Bengala, sí, pero ¿cómo se llama la ciudad, la capital? The city. Calcuta. Calcuta o Colcata. Fue una cosa impresionante, fuimos a un estadio, llegamos al anochecer y bueno, había cientos de miles de personas en la calle porque ahí en Colcata desde hace casi 30 años gobierna el Partido Comunista de India. A través de elecciones, 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 pasamos allá apenas un día pero nos fuimos con el gobernador y su equipo de gobierno, nos fuimos al día siguiente a visitar la experiencia maravillosa de los Panchayat, son unas comunidades de gente pobre, trabajadora y quienes liderizan esas comunidades, las mujeres, las mujeres, eso es en todo el mundo, salven el mundo mujeres, salven ustedes el mundo, nosotros, yo soy uno de los que las ayudaré, apoyaré en lo que pueda para salvar al mundo, el mundo hay que salvarlo y sin las mujeres es insalvable, no se puede salvar el mundo, no se puede derrotar al imperialismo, no se puede derrotar al capitalismo sin la participación activa de la mujer, de los movimientos de mujeres, conscientes, llenos, llenos, como decía, como dijo Clara Zetkin, mujeres, las mujeres a nivel mundial deben ser la espada afilada, la llama viviente de la revolución, ustedes lo son y yo sé que cada día lo serán más, lo serán más, y fíjate algo que tú decías compañera sobre el tema de las nacionalizaciones, les voy a poner un solo ejemplo para que veamos como el capitalismo mundial explota a nuestros pueblos y nuestros pueblos muchas veces no saben, muchas veces no sabemos, los mismos líderes populares muchas veces, bueno, muchas veces no saben porque la información es secreta, les voy a poner un ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco, aquí en Venezuela, bueno, desde hace varios años antes de nosotros llegar al gobierno ocurrió la llamada apertura petrolera, los gobiernos capitalistas, bueno, y los congresos dominados por el capitalismo, las leyes capitalistas, las transnacionales capitalistas, muchas de ellas al servicio del imperio, lograron empezar, lograron unos contratos, unos convenios y comenzaron a sacar petróleo ahí donde está la más grande reserva de petróleo que se conozca en el planeta Tierra, ahí hay petróleo para 300 años, una reserva, es un mar de petróleo, la faja petrolífera del Orinoco, bueno, y pagaban uno por ciento de impuesto, el impuesto llamado royalty o regalía, que es el impuesto petrolero que se paga, lo llaman a pie de pozo, sale el barril, págame de una vez tanto, solo es un derecho, es el dueño del recurso que cobra la regalía, es un impuesto muy viejo, tiene, bueno, más de un siglo, ¿cuánto petróleo sacaban ahí las transnacionales? Cerca de 600 mil barriles diarios de petróleo, saquemos una cuenta, yo sé que a ustedes les encanta la matemática, me han dicho, sin matemática no se entiende el mundo, estudiemos la matemática para aplicarla sobre todo a la revolución, la revolución es un problema matemático, es un problema moral, político y en todo eso la matemática juega su papel, muy importante, fíjense, 600 mil barriles diarios, pongamos, pongamos como referencia 50 dólares el barril de petróleo, precio modesto para los días de hoy, pero pongamos eso como referencia, ¿cuánto da eso? 5 por 6, 30, 30 millones de dólares al día, 30, 1, 2, 3, sí, 30 millones de dólares diario, es, vamos a decirlo, es el precio de ese petróleo, todos los días, cuando pagaban 1%, que fue todos estos años hasta el año 2005, 1% de 30 millones ¿cuánto es? da 300 mil dólares, ellos de 30 millones que se llevaban y todos se lo llevaban del país a sus casas matrices, que es el imperialismo económico, ¿no? le pagaban al Estado, al gobierno, 1%, es decir, 300 mil dólares diarios, si eso lo multiplicamos o lo llevamos a una cifra anual y multiplicamos por 365 días, eso da 3 por 5, 15 va a 1, 3 por 6, 18 va a 1, 3 por 6, 10, y le metemos 1, 2, 3, 4, ustedes se ríen de mí, ¿saben cuánto da eso? ¿cuánto te dio? 109 millones de dólares, pongan cuidado de esto y entonces sometanlo a la comparación y al análisis, al año pagaban 109,5 millones de dólares si el precio está en 50 dólares, ok, sabemos que hoy está por 60 por ahí, va subiendo y bajando pero por ahí anda, 109 millones, vamos a redondear pues, 100 millones de dólares, ahora pagan 30% que es un impuesto justo, 30%, eso significa 9 millones de dólares diarios de 30 pagan 9 y si tú lo llevas 365 por 9 ya te voy a decir 9 por 5 45 54 58 van 5 9 por 3 27 y 5 son 32 ajá, 32 me hiciste equivocar aquí 9 por 5 van 4 1 por 6 54 58 van 5 27 y 5 son 32 correcto entonces a esto tú le pones millones ¿sabes cuánto da eso? 3.285 millones de dólares ve la diferencia de un gobierno que recibe una migaja 300 mil dólares al año 100 millones de dólares a un gobierno que reciba al año 3.200 millones de dólares ajá yo por eso ando todos los días metiéndole el ojo a las cuentas de PDVSA de las empresas transnacionales y Bolivita que caiga por ahí Bolivita que va ¿para quién? para el pueblo para la educación para la salud para la vivienda para el microcrédito para las misiones para los planes agrícolas las unidades productivas pero por eso por eso yo digo esto cuando oigo tus comentarios hermana sobre el tema de la propiedad de las empresas estratégicas ustedes van a ver ustedes van a ver la Cante B claro que ya tenemos algunas amenazas internas bueno ya las enfrentaremos con el apoyo del pueblo porque hay ahí sindicatos que ahora están amenazando ellos nunca reclamaron nada a los dueños privados pero ahora que el Estado va a asumir empiezan a hablar duro a envalentonarse bueno pero ya ya nos tocará enfrentar las amenazas internas repito valga la redundancia por dentro de la Cante B ¿ve? ok nosotros por supuesto esto es un gobierno obrerista pero no vengan ahora sindicaleros de oficio a tratar de chantajearnos no vengan a tratar de chantajearnos ¿no? muchas veces muchas veces sirviéndole a sus dueños capitalistas porque no es que luchan por la clase obrera por los trabajadores muchos de ellos no entonces ya hemos detectado un movimiento interno de la Cante B que va a tratar de sabotear van a tratar de sabotear la empresa ¿para qué? para luego decirle al mundo ¿te das cuenta? la empresa era ejemplo de eficiencia cuando estaba en manos privadas y ahora Chávez la asumió mira la locura se acabó la empresa por ahí vienen van a tratar pero bueno háganlo a mí me encanta el contraataque yo soy experto en el contraataque si quieren háganlo háganlo que nosotros los enfrentaremos no no vamos a evadir los conflictos no nos van a chantajear pues no nos van a chantajear pero para nada ahora entonces ustedes van a ver cuando tomemos el control de esa empresa miren las tarifas telefónicas que en Venezuela le cobran al pueblo son de las más altas del continente ¿eh? porque están explotando al país pues ah pero entonces las zonas más pobres allá no llegan los teléfonos allá no hay alcance ¿por qué? porque no hay ganancia para ellos porque el capitalismo tiene su fundamento central en la ganancia el socialismo no el socialismo tiene su fundamento central ético y político en la satisfacción de las necesidades de todos y no de una minoría a expensas de excluir a las mayorías pero para para transformar el capitalismo en socialismo se requiere que el Estado y a través de un Estado social no un Estado capitalista a través de un Estado gobernado por el pueblo y no por la oligarquía se requiere que un Estado popular social bueno recupere la propiedad de los recursos de los recursos estratégicos sino cómo se construye el socialismo de dónde de qué de soplar y hacer botella no por eso nosotros seguiremos y yo lo he dicho la revolución bolivariana ha entrado y no tengamos miedo a las palabras ni tengamos complejos productos de los ataques capitalistas o los ataques mediáticos no tengamos miedo a las palabras que si vamos a radicalizar la revolución claro que la vamos a radicalizar es imprescindible que radicalicemos la revolución bolivariana que se vuelva más radical radicalmente humana radicalmente moral radicalmente socialista y la revolución bolivariana la revolución venezolana entiende nosotros entendemos que no hay revolución nacional sin cambios internacionales nosotros solos porque el imperio se vino contra Venezuela ellos midieron el tiempo en el 2002 porque empezaron a prever la posibilidad de Lula en Brasil empezaron a prever y a palpar los problemas de Argentina y la posibilidad de un desplome del modelo neoliberal y aquellos gobiernos en Argentina empezaron a sentir presiones en otras partes del continente a través de sus cuerpos de análisis y de inteligencia que trabajan permanentemente miren el imperio no descansa esto me llegó hoy informe especial del Interamerican Dialogue estos son instituciones que le sirven al imperio son pensadores que están cobrando y viven es para eso analizar pensar hacer eventos buscar analistas este este programa este trabajo es muy muy reciente está caliente todavía ¿cómo se llama? Hugo Chávez un desafío para la política exterior de los Estados Unidos es el imperio es el imperio es el imperio ¿no? analizando yo no lo he leído todavía me lo entregaron cuando venía saliendo para acá vamos a ver que dice por aquí no es productivo ni prudente dice por aquí que Washington presione a los países a tomar partido por un lado u otro de manera que recuerda la lógica imperante durante la guerra fría ellos están aceptando errores porque a Lula le han pedido que si ataque a Chávez a Kirchner también y ellos no ¿por qué me van a pedir eso? si Chávez es nuestro amigo una vez Lula lo dijo Chávez si Chávez dicen que es un dictador más bien en Venezuela en Venezuela dijo mi amigo Lula hay un exceso de democracia así lo dijo por cierto que Lula va a venir más temprano el lunes hoy me lo han confirmado estamos muy contentos ¿no? vamos a poner la primera piedra allá en el oriente venezolano para construir un gran complejo petroquímico entre Brasil y Venezuela esa es la integración complejo petroquímico y estoy invitando a algunos presidentes la unión entre nosotros en este caso es Suramérica ¿no? la unión suramericana pero también la unión caribeña una propuesta que nosotros hemos lanzado y todo el mundo decía ese Chávez es un loco hasta que llegó Lula y me dijo explícame hasta que llegó Kirchner y me dijo sentémonos explícame por fin me oyeron los demás no querían oír ¿por qué no querían oír? porque en Washington les obligaban a no oír les voy a decir algo a los suramericanos una crisis energética está en puerta en Suramérica en el mundo en todo el mundo pero a la mayor parte de nuestros países le quedan pocos años de reserva de petróleo Brasil no tiene mucho petróleo lamentablemente ojalá consiguieran más petróleo no tienen mucho gas Argentina le queda de gas reserva ni siquiera para 10 años si no tomamos medidas ahora ya en 5 o 10 años se van a empezar a apagar las luces en las grandes ciudades y se van a empezar a parar fábrica y no va a haber electricidad suficiente para el desarrollo social para el desarrollo económico que tanto requieren nuestros pueblos entonces Venezuela yo tengo 8 años diciéndolo pero por fin llegaron unos verdaderos compañeros llegaron dispuestos a trabajar juntos y sin dejarse presionar por Washington ni por el Fondo Monetario ni por el Banco Mundial ni nada de eso ni por las oligarquías criollas ni por los medios de comunicación de las oligarquías de cada país porque hay que ver como me atacan a mi en Buenos Aires sobre todo los medios de comunicación de la oligarquía el loco Chávez que al gobierno argentino no le conviene esta relación perversa con Chávez como me atacan en Brasil los grandes medios de comunicación de la oligarquía como me atacan en Ciudad de México como me atacan en el mundo entero pero sobre todo en América Latina eso es plomo y plomo y plomo todos los días ¿eh? ahora para tratar ¿de qué? de separarnos de impedir nuestra unidad el pueblo árabe salam aleikum hermana por favor micrófono para esta mujer que ella quiere decir algo micrófono por favor ¡viva el pueblo árabe! ¡viva el pueblo árabe! el Líbano tú eres del Líbano ¡viva el pueblo árabe! voy a hablar en árabe sí por favor en árabe buenas noches hijo querido Chávez gracias 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 madre querida la mujer árabe la mujer árabe en este congreso solo ha venido para expresar que 300 mil millones de árabes están con usted 300 millones 300 millones 300 millones con 300 millones de árabes en Suria en Suria en Líbano en Filistín en Uruguay en Irak empezó a decir el pueblo árabe en Siria en el Líbano Palestina Jordania Irak las mujeres han comenzado a llamar a sus hijos Chávez usted ha venido a Siria y con usted conversó el señor presidente Bashar al-Assad delante de nosotros y con el El señor presidente Bashar al-Assad le dijo a usted de una forma muy humilde que él está con usted porque usted demostró una digna posición cuando las vallas en las calles expresaron su solidaridad con usted y su cariño hacia su persona por su posición cuando usted retiró su embajador en Israel condenando la invasión en la guerra israelí a Líbano. Usted es hijo y hermano de toda mujer árabe. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué beso tan fuerte y sabroso. Gracias, mi vida, por ese regalo. Gracias. 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 Un abrazo a toda la familia. Sí. Bueno, miren, cuánto honor por esas palabras, cuánto honor por estos regalos, estas comunicaciones. Ahora les voy a recordar algo, fíjense. Hemos inaugurado, hemos inaugurado, ah, dame un segundito nada más para hacer un comentario breve. Nueve y ocho minutos. Yo me imaginaba, me imaginaba esto, porque yo que hablo bastante, y entre mujeres, ah, no hablan casi nada. Bueno, son las nueve y ocho minutos. Miren, una cosa, no, solo hablando del pueblo árabe de Siria, este año, Dios mediante, nos visitará nuestro hermano el presidente Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria. Y ustedes saben que ya hemos inaugurado un vuelo, Caracas, Damasco, Damasco, Teherán. Esos son esfuerzos que estamos haciendo para acercar a nuestros pueblos. Es un esfuerzo grande, ¿saben? Grande, porque, bueno, nos amenazan. Conseguir un avión, vean ustedes lo que es el imperialismo mundial. ¿Cuánto nos costó conseguir un avión para comprarlo? No es que nos regalaran el avión para comprarlo. Porque entonces, no, que si es Irán, y hay las amenazas contra Irán, y ahora las sanciones, injustas sanciones, sin duda, de Naciones Unidas. Irán tiene derecho a tener su energía atómica para la paz, como ellos lo han dicho. ¿Y por qué esto va a ser solo de potestad de los grandes países desarrollados del norte? Y Siria también, acusada y amenazada por los Estados Unidos, amenazada por Israel, amenazada por los grandes países occidentales. Y he conocido a un excelente ser humano, un hombre, joven, el presidente sirio, Bashar al-Assad. Un extraordinario ser humano, extraordinario ser humano, humilde, sencillo, y sobre todo con un gran coraje y una gran dignidad. Fuimos a visitar, él sabe, de mis ideas cristianas revolucionarias, de este cristianismo auténtico que a uno lo mueve, que no es para nada contradictorio con la revolución, todo lo contrario, el cristianismo auténtico debe alimentar la revolución, y la revolución debe alimentar y el socialismo al cristianismo auténtico. Ahora, fuimos a visitar la tumba de San Juan Bautista, que está en Damasco. Damasco es una ciudad bellísima, hermosísima, es la ciudad habitada más antigua del planeta, bellísima Damasco. Y entonces nos quitamos los zapatos, tradición, costumbre y respeto. Pero cuando veníamos de regreso, yo me puse los zapatos del presidente. Pero él es mucho más alto que yo, y si yo calzo 44, él debe calzar como 50. Así que yo me puse los zapatos por echarle una broma, y salí caminando con los zapatos. Y entonces él no podía, no le entraban los zapatos míos. Por fin, yo me devolví y le devolví sus zapatos. Es un extraordinario ser humano. Repito, nuestro amigo el presidente de Siria, como el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. En fin, el mundo árabe. Por aquí me iban a decir algo, estamos terminando, pero vamos a ver. Sí, nuestras compañeras. ¿De dónde? María no ha hablado, Dios mío, pero cómo se me ocurre a mí. Voy a terminar un aló, presidente, sin que María nos dé un mensaje. Compañera. Presidente. Sí. Yo soy mujer indígena, yo soy de Perú. Soy de Ollanta, Humala, presidente, y le mando saludos, Ollanta, Humala. Ollanta, Humala. Recibido. Soy parlamentaria. Estoy muy emocionada. Quisiera saludarle en mi idioma, que es también nuestro idioma latinoamérica. Presidente. Quisiera decir esto, presidente, en el mundo tenemos muchos problemas, pero que nuestra madre naturaleza, lo que usted antes ha mencionado, la Pachamama, que le dé mucha fuerza, mucho amor, que le protege de todos los males que le pueden acechar. Los pueblos estamos al ojo, y más que todos los pueblos indígenas, rezamos, tocamos los tambores las mujeres para darte la fuerza, para dar la fuerza a nuestra madre naturaleza, para que se cure nuestra madre naturaleza. Hoy en día, presidente, nuestra madre naturaleza está contaminada, está enferma, hay que curar, hay que decir a los grandes empresarios que no contamine a nuestra naturaleza, porque es la vivencia de nuestros pueblos. Presidente, sé que sabemos nosotros que Estados Unidos es el más contaminador de nuestro ambiente, que el capa de ozono se está abriéndose. Hoy en día, las aguas están secándose. Nosotros, como indígenas, sabemos cómo están nuestros pueblos. No queremos más contaminación. Presidente, usted va a tener el lunes su reunión con los presidentes. Quisiera, a pedido de nuestros pueblos, hable del medio ambiente, porque es la vida del pueblo. Diciéndole a este presidente, quisiera regalarle la figura, el arte de nuestros pueblos, es la, las mujeres indígenas que diario trabajan sin gritar, sin chistar, sin tener sueldo. Día y noche mantienen a sus hijos. Quisiera que usted lo tenga y presente por los niñas y por los niños. Trabaje y dé ejemplo. Y nunca jamás en mi vida había escuchado un presidente que nos hable así. Y yo estoy bien emocionada, presidente. Muchísimas gracias. Y acá, yo le traigo, presidente... ¿Cómo te llamas tú? Hilaria Chupaguamá. ¿Y tú eres de qué parte de Ecuador? No, yo soy peruana. Perdón, peruana, peruana. Y soy... ¿De qué parte del Perú? De Cusco, Perú. Del Cusco. El Cusco. Bolívar llamó al Cusco cuando llegó. La Roma de América. Le doy la medalla... La Roma de América. De Cusco, que es el premio de un alcalde nacionalista que le está enviando. El alcalde de Cusco. No, de un distrito. Acá le envía la carta. El alcalde de San Sebastián. De San Sebastián. Vamos a leerla, a ver. Que República del Perú, compatriota bolivariano de la hermana República de Venezuela, presidente Hugo Chávez Frías, el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del Cusco, Perú, le otorga reconocimiento a su labor solidaria y revolucionaria en la institución bolivariana de Latinoamérica y su lucha permanente. Por el bienestar de los pueblos oprimidos de nuestro continente. Por la construcción de un nacionalismo sin fronteras. Jorge Acurio Tito, alcalde de San Sebastián de Cusco, Perú. Un honor que espero merecer. Espero merecer tantos honores, Dios mío. Y esta es la ñusca que usted ha llamado siempre disidente de nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un honor. Mi pueblo va a estar feliz en tierra cusquera. Llévale un abrazo a todo el Perú, a todos los pueblos indígenas del Perú, al Cusco. Yo estuve por allá hace varios años, en una reunión de esas de presidente. Y fui a la escuela de educandas que fundó Bolívar allá en el Cusco. Recorrimos las calles de piedra. Y estábamos recordando cuando Bolívar llegó allí con Sucre, Sucre al lado, Simón Rodríguez. Y el pueblo indígena con él. Y el pueblo libertador. Y dijo, es aquí a la Roma de América, la ciudad eterna, el Cusco. Machu Picchu. Machu Picchu. Hermana, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Nidia Díaz está por ahí. Del farabundo Martí. Hola, Nidia. A mí me hacen un gran honor ustedes. Mujeres árabes, mujeres indígenas. Yo me siento bañado de honor y bañado de amor. Amor con amor se paga. Dijo José Martí. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, María, ¿qué nos vas a decir? María León, vamos a terminar el programa. A ver, por favor, muchachos. Bueno. No, pero mire la hora aquí. No quieren. Son las nueve y media. Bueno, un abrazo. A ver. Un abrazo solidario, revolucionario, para este 14 congreso de la FEDIN. Aquí en el centro. Vamos. Vamos, vamos para acá, María, perdóname. Vamos a invitarnos a todas las compañeras aquí. A ver, María. Un abrazo solidario, revolucionario, para todas las compañeras de la FEDIN. Para agradecerles, ante todo, que realizaran su 14 congreso en esta fecha, 11, 12, 13 de abril, que significa tanto para el pueblo venezolano. Agradecerles que hayan levantado la plataforma de unidad de las mujeres venezolanas, porque queremos que en un próximo congreso de la FEDIN seamos como las cubanas una sola federación, una sola unidad. Que aprendamos de nuestras hermanas cubanas, una organización de mujeres que se afile a la FEDIN, porque cuando nació la FEDIN, en el 45, era una sola organización mundial de mujeres. Y tenemos ahora que unirnos para poder enfrentar al imperialismo. No, no, tengo muchas cosas que decirles, pero no voy a abusar, porque sé que nuestro comandante está hablando del tiempo. No pierdas el ímpetu. Pero hay una, algo de profundo de mi corazón, que es este momento que tengo que decirlo. Querido hijo predilecto de las madres revolucionarias, no solo venezolanas, sino del mundo. Vamos a realizar un evento para el día de las madres en Sabaneta de Varina, con la madre del presidente. Y estamos invitando a las madres de la Plaza de Mayo, estamos invitando a las madres que han perdido sus hijos aquí en Venezuela, con toda la represión del punto fijismo y sobre todo a los que murieron 11, 12 y 13 de abril. A las madres heroicas, a estas madres árabes que nos acaban de asumir a nuestro hijo predilecto como hijo de ellas también, de 150 millones de mujeres. Invitamos a las madres de las madres de los cinco héroes, porque esas mujeres. Querido presidente, yo pensaba cuestiones muchas que decirles en este momento, pero yo creo que la más hermosa es esa, reunir allá donde usted nació a las madres del mundo, a todas esas que luchan por sus niños, por sus niños que reciben las bombas del imperialismo. Nosotros tenemos que levantar una fuerza, nosotros sí, sí tenemos fuerza para parar al imperialismo. No es verdad que no podemos auxiliar y sacar de la miseria a nuestros hermanos que sufren y luchan en Haití. Nosotras podemos, las mujeres del mundo podemos. Miren, ustedes saben que en mi discurso inaugural solamente hablé de Irak, lo hice conscientemente. Por qué, porque cuando se estaba levantando un movimiento internacional poderoso, contrabuso por el ataque, por la masacre, por el crimen de Irak, su maniobra fue mandar a Israel a atacar al Líbano, para que el movimiento se detuviera. Nosotras no podemos dejar de tener el movimiento de solidaridad internacional para impedir que destruyan definitivamente a ese pueblo, ni a ningún pueblo. Aquí me lo han pedido las hermanas del Sarawí, las hermanas árabes, todas, anoche estuve con ellas, esta mañana con las otras compatriotas de diferentes países, nuestras hermanas rusas, que fue el imperialismo que tumbó allá su experiencia maravillosa y a la cual la humanidad entera le debe. Pero nada mejor que el amor. Yo quiero ver allá a doña Elena, que nos dio ese hijo, porque yo cada vez que la oigo y la veo, comprendo por qué tenemos este líder. Eso lo formó esa madre, porque somos nosotras las que podemos poner a nuestros hijos a ser hombres y mujeres para la libertad, como lo dijeron las francesas en la revolución francesa. No podemos formar hombres libres si nosotras mismas somos esclavas. Somos nosotras. Somos nosotras las que tenemos que parir, las que todavía paren. Y las que no parimos igual, igual porque parimos la conciencia, el deseo de lucha. Por eso es allá en Sabaneta que están invitadas el Día de la Madre, todas las Madres del Mundo, para que ya no sean las Madres Revolucionarias Venezolanas, querido Presidente, quienes lo llamamos Hijo Predilecto, sino para que millones de madres en el mundo lo declaren su hijo, para que nada pueda contra usted. Con la bendición de nuestras hermanas, Él llama a nos el hipocaterra su madre. También yo soy su madre. Todas ustedes somos sus madres, sus hermanas, las mujeres que lo acompañamos en esa tarea. Y ahora vamos a ser mujeres del ALBA. La unidad no es solo en Venezuela. La unidad acompañará, como lo decía la hermana Brasesco, María Inés de Argentina. La unidad de las mujeres del ALBA recorrerá todo el continente. Y todas vamos a defender, en primer lugar, a nuestro hijo predilecto. Patria, socialismo o muerte. María, 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 Madre María, Madre Noelí, muchachas, muchachas, todas, mujeres. Yo no sé si Marcia, ya para terminar, ahora sí, ya son las nueve y media. Marcia, un mensaje de cierre. Este aló, Presidente, tan bonito. Marcia Campos. Gracias, Presidente Chávez. Gracias a todo el gobierno de Chávez. Y a todo el gobierno de la persona de David, que ya me habló que va a seguir nos apoyando. Tengo ya una serie de pedidos para mañana, que lo voy a poner en sus manos. Compañeras todas. Chávez, mañana vamos para las calles. A la calle. Sí, vamos a marchar. Y después, vamos a hablar de nuevo con usted. Para meter en sus manos las resoluciones que vamos a aprobar mañana. Por tanto, tienes que nos recibir por la noche. Mañana mismo. Mañana mismo. Bueno, mañana mismo. Está bien. Mañana vamos a marchar a la gran marcha revolucionaria. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Gracias, muchacha. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ahora sí terminando. Yo sé... Yo sé que todas quisieran hablar, pero todos han hablado de mil maneras. Con su presencia, con su alegría, con su amor, con su pasión, con su pasión revolucionaria, han dado una importante contribución ustedes este día de hoy, estos días, a nuestro pueblo, a nuestra revolución. Mujeres del mundo, mil gracias. Y un beso infinito. Y un abrazo eterno, que es el abrazo del amor entre nosotros. Vamos a despedirnos, de alo, Presidente, con una mujer cantora, revolucionaria, educadora de la etnia Pemón, mujer indígena. Ella es Elena Gil. Elena Gil con su grupo. Manuel Rengel en las Maracas. Jesús Rengel tocando la mandolina. Y Luis Pino en el 4. William Hernández en el contrabajo. Ella va a interpretar los dos titanes. Vamos a oírla y a darle un fuerte aplauso de despedida a Elena Gil y a este alo, Presidente. Elena. Yo quiero dar un símbolo de la Revolución Palestina. Gracias. ¡Uh! 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 Hay dos gigantes que dio que en la historia Con mil laureles, corono de fama Bolívar Adaliz de la victoria Sucre de mi tierra soberana Los dos lucharon por el más fecundo ideal De inefable probidad Y alcanzaron la gloria de este mundo Dándole a medio mundo libertad Y alcanzaron la gloria de este mundo Dándole a medio mundo libertad Bolívar con Jesús el peregrino Sucre como abel sacrificado Los dos forman el alma del soldado Que América brindó mejor destino Ellos son ideal bolivarianos Que nos conduce hacia las obras buenas Y la fe que circula por las venas De nuestro corazón venezolano Y la fe que circula por las venas De nuestro corazón venezolano Y la fe que circula por las venas De nuestro corazón venezolano Por eso esta tierra capitana Donde no prosperó la tiranía Y si veo flamear otra bandera ofana Yo respondo orgullosa con la mía Y si un día me viene el extranjero Profana el suelo del libertador Con el ejemplo suyo lucharemos Hasta poner en fuga el invasor Con el ejemplo suyo lucharemos Hasta poner en fuga el invasor Y la fe que circula por las venas Con el ejemplo suyo lucharemos Hasta aquí a lo presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!